Música Ceden ustedes bienvenidos y bienvenidas a la lección inaugural titulada Turismo y Ambiente organizada por la Licenciatura en Recreación y Turismo de la Universidad Pedagógica Nacional quiero darles un saludo muy especial a los estudiantes, docentes de la Licenciatura en Recreación y en especial a los estudiantes de la Licenciatura en Biología que vienen de visitarnos de la calle 72 y a sus profesores, muchas gracias la agenda para la jornada del día de hoy se desarrollará de la siguiente manera la bienvenida está a cargo de la profesora Viviana Rodríguez es la coordinadora del programa de la Licenciatura en Recreación luego estamos entonces con la primera conferencia que se llama Turismo Biocéntrico, una mirada sistémica hacia los animales no humanos estará a cargo de la Magister en Gestión y Planificación del Turismo repito entonces la primera conferencia se llama Turismo Biocéntrico, una mirada sistémica hacia los animales no humanos a cargo de la Magister en Gestión y Planificación del Turismo Natalia del Pilar Camargo tenemos un receso de 3 y 15 a 3 y 30 y también tenemos una segunda conferencia que está a cargo de la Magister en Gestión de Territorio y Medio Ambiente Gira Natalí Díaz que nos acompaña el día de hoy con la conferencia de los parques nacionales, naturales y sus vínculos con la ciudadanía de 4 y 15 a 4 y 45 tendremos un conversatorio con el público sobre turismo y ambiente y de 4 y 45 a 5 será el cierre de la jornada entonces bienvenidos con ustedes la profesora Viviana Rodríguez Bueno, buenas tardes, segunda oportunidad, ya los había saludado para el Consejo de Programa de la Licenciatura en Recreación es un placer tenerlas acá les agradecemos mucho que hayan aceptado nuestra invitación para nosotros el tema del turismo es un fenómeno social que realmente está tomando mucho auge y que hoy en día creemos que es interdisciplinar y que en alguna medida los licenciados en recreación como los licenciados en biología tienen mucho que aportar precisamente a esa mirada del turismo si bien es cierto, el turismo se ha mirado como un fenómeno económico motor de desarrollo económico la mirada que queremos hacer desde la licenciatura en recreación tiene que ver con una característica mucho más pedagógica centrada en lo humano en ese sentido nuestra perspectiva está pensada en que lo pedagógico y lo educativo tiene un lugar para donde, desde donde se puede reflexionar creemos en este sentido que y por eso específicamente con la profesora Liliana quien agradezco su gestión con el programa de biología este es un tema que debemos poner cada vez más en boga y que la pedagógica está a punto digamos en el sentido de poder proponer cosas precisamente donde hoy es el segundo renglón económico como es el turismo consideramos que por ser declarado Colombia un país biodiverso tenemos muchas posibilidades de trabajar pero precisamente también como seguramente nos comentará Gira es bien problemático y bien complejo comprender como el fenómeno del turismo también se ha venido llevando por encima muchas situaciones y culturales en términos sociales y en términos ecológicos entonces sean ustedes bienvenidos esta es la primera de tres charlas que tenemos con relación al tema del turismo la segunda está pensada en el tema de ecoturismo y ciudad pensando precisamente en una pregunta problemática porque nunca se ha pensado precisamente lo natural en las ciudades y creo que hoy en día con el cambio que tiene precisamente la reglamentación sobre los humedales que pone en consideración el cambio de recreación pasiva, recreación activa en los humedales hay un tema para debatir donde nosotros también tenemos que estar pues al tono de esta discusión el tercer evento se llama ecoturismo y culturas solidarias entonces este evento está pensado para que precisamente vinculemos actividades, personas, instituciones que han venido viendo el turismo como posibilitador de nuevas culturas que permiten la solidaridad entre nosotros bueno, siendo más agradezco la participación de ustedes y espero disfruten las charlas muchísimas gracias a los dos ponentes entonces aprovechando la presencia de la doctora Narda Roballo decana de la Facultad de Educación Física escuchamos unas palabras de bienvenida a ella hola bueno, buenas tardes para todos en realidad es un gusto poder ver este auditorio casi lleno o bueno, lleno porque hace mucho tiempo no veía tanta gente reunida y pues entiendo que tal vez es por el tema que nos atañe a todos que es el tema de lo ambiental visto desde diferentes partes entonces pues básicamente pues agradecerles a todos los que están acá a ustedes que han aceptado pues nuestra invitación y obviamente pues a la profesora Viviana y a los profesores que han venido gestando esta parte de lo que tiene que ver con el medio ambiente yo soy una de las fans de parques nacionales naturales entonces para mí es muy importante que alguien esté aquí de parques porque digamos que también en mi época cuando hace mucho tiempo mucho tiempo cuando era joven como ustedes y más todavía fui guardaparque voluntario entonces pues de ahí sé también la importancia y lo que a uno le ayuda mucho estar en estos lugares a la formación y al cuidado y a la relación con el otro y con el entorno natural entonces pues no me extiendo más porque yo vengo también a la charla a ver qué más aprendo muchas gracias a todos por la participación Gira en tus manos bueno entonces con ustedes la primera conferencia titulada Turismo Biocéntrico una mirada sistémica hacia los animales no humanos presentada por Natalia del Pilar Camargo quien realizó sus estudios sobre administración turística en la Universidad Católica de Manizales es magíster en Derecho Animal y Sociedad por la Universidad Autónoma de Barcelona y magíster en Gestión y Planificación del Turismo por la Universidad Cernada de Colombia entonces por favor un fuerte aplauso para Natalia bueno es un placer estar acá y es un honor compartir con parques que no se nos olvide que ellos han puesto a los muertos para defender esas áreas y que muchas veces el turismo los ve como los enemigos porque nos ponen reglas entonces para mí sí es un honor compartir con ustedes y valoro profundamente todo el trabajo que hace bueno bueno el tema de hoy es un tema en el que no creía la mayor parte de la academia y era vincular los animales al turismo cuando propuse el tema me decían ay va a montar un hotel para perros no entonces va a montar cabalgatas y zoológicos o parques temáticos donde haya animales no entonces ¿qué va a hacer? no yo quiero proteger a los animales entonces me decían usted se equivocó de carrera usted lo que debió fue estudiar veterinaria o biología pero el turismo definitivamente no el turismo hace uso de los animales como hace uso de las comunidades como hace uso de los territorios y como hace uso de lo que a bien tiene para su beneficio entonces básicamente lo que les voy a mostrar es parte de una investigación que se viene realizando desde el 2013 y que dio pie pues a hacer estas investigaciones adicionales y básicamente lo que estamos tratando de demostrar es que los animales son actores activos dentro del territorio y que por ser seres vivientes necesitan y merecen respeto y que el respeto no está dado por los usos o beneficios que nos puedan dar los animales sino simplemente existen y por el solo hecho de existir merecen que los respetemos entonces si quieres les voy básicamente la presentación está dividida porque esta investigación estaba basada sobre una línea conceptual que es la construcción social de la la construcción social de la realidad que a su vez es el primer paso para enfocarnos en la construcción social de la naturaleza poco más o menos lo que nos dice es que son las sociedades quienes deciden qué temas poner en su universo de preocupaciones y desde dónde pararse y desde dónde establecer la relación con esos otros que no que no somos o que no son ellos por decirlo de alguna manera nos hemos dado cuenta que en occidente hay la existencia de los seres humanos se da por oposición a lo que no son ellos es decir a los animales y al medio ambiente los seres humanos existen siempre y cuando los otros no existen es una mirada antropocéntrica donde el ser humano como medida de todas las cosas como si estuviéramos en el renacimiento pues se cree superior a todo lo que está a su alrededor la postura que nosotros estamos tratando de caminar es el biocentrismo y es que todos merecemos respeto todos merecemos buen trato y que básicamente todos tenemos las mismas necesidades y la misma búsqueda de buen vivir estar lejos del maltrato de la angustia del hambre independientemente de cuáles sean nuestras capacidades cognitivas algunos de ustedes deben estar pensando pero pues son animales no sienten no razonan no son conscientes de ellos mismos digamos que la ciencia ha desmentido ese postulado la universidad de Cambridge en el 2012 hizo una declaración de los científicos más reconocidos del mundo diciendo que los animales son conscientes de ellos mismos y sienten dolor y sienten angustia no solamente es una respuesta biológica en ese orden de ideas pues ya no hay justificación para maltratarlos algunos de ustedes dirán no pero es que si ellos no tienen obligaciones pues porque van a tener derechos y yo les pregunto las personas con discapacidades mentales tienen derechos sí y tienen obligaciones no es una de las reflexiones que nos hace Marta Nussbaum para plantear el tema de derechos de los animales científicos de todo el mundo si vieron la última conferencia de Rodolfo Ginás él ha experimentado con animales y uno de los experimentos que hizo porque además digamos lo que nos dicen es que los animales no son conscientes de ellos mismos y no tienen anhelos pusieron a un pájaro frente a un espejo y le pusieron una calcomanía en su pecho de color rojo cuando el pájaro se miró en el espejo sabía que era él mismo y que ese punto rojo no le pertenecía entonces en vez de picotear al espejo lo que hizo fue quitarse la calcomanía de su pecho entre muchos otros experimentos si quieres seguimos entonces los voy a poner en contexto ¿por qué este tema es relevante? bueno porque básicamente esto fue necesario para que avalaran la investigación si no era relevante en este momento pues no no me hubieran dejado recorrer este camino entonces en Colombia existen 17 atractivos ubicados principalmente en la costa atlántica y en la zona andina de Colombia donde los animales no solo son protagonistas sino son la razón primaria de estos establecimientos estos son siete zoológicos cuatro acuarios tres proyectos de conservación de biodiversidad un aviaro y al menos dos parques temáticos seguramente hay más miles y miles y miles como el bioparque entre comillas de On Vacation que acaba de salir y tener relevancia mediática en la última semana donde el jaguar se escapó y Corpo Amazonía digamos en un acto un poco complejo dio autorización para que hicieran un bioparque que no era más que un zoológico en Colombia se reconocen más de 630 ferias populares cada año distribuidas en el territorio nacional que probablemente incluyen algún tipo de actividad con animales como la lidia de toros o becerros el coleo las corralejas las peleas de gallos las peleas de perros aunque sea ilegal las cabalgatas el marrano enjabonado donde un marrano un cerdo es envuelto en grasa o en jabón la gente lo persigue y termina desmembrándolo para poderlo agarrar tenemos entonces la carrera de gatos y curíes la gallina ciega donde una gallina es enterrada con el cuello afuera y una persona con los ojos vendados y un machete trata de quitarle el pescuezo entre muchas otras actividades como los gansos colgados boca arriba con hombres a caballo que tratan de arrancarle el cuello de un mordisco y así podría seguir infinitamente herencias que nos han quedado 520 municipios incluyeron en sus planes de desarrollo territorial iniciativas de protección animal al igual que 16 departamentos con programas innovadores bajo 3 ejes atención y cuidado explotación y salud pública con respecto a los animales 3 ordenanzas entre el 2012 y el 2015 en 3 departamentos los cuales se refieren a políticas públicas de protección animal e instituciones que den respuesta a estas necesidades del trato con animales gracias 19 decretos entre el 2013 y el 2015 en 11 ciudades 26 acuerdos entre el 2012 y el 2015 en 14 ciudades referentes a la protección animal regulación y comercialización tenencia circulación espacio público espectáculos sustitución de tracción a sangre es decir las zorras los caballos cocheros de cartagena que ahí vamos establecimientos de entes públicos para la participación ciudadana en la protección animal y entrada en vigencia de políticas públicas de protección animal destacándose las ciudades de Bogotá y Medellín como pioneros en la protección creación de dos consultorios jurídicos a favor de los derechos de los animales la universidad del rosario en Cúcuta con un proyecto que se llama abogato y la universidad perdón la universidad libre de Cúcuta y la universidad del rosario en Bogotá la creación de dos observatorios animalistas la de la universidad javeriana en el 2013 y el observatorio de violencias interrelacionadas de la universidad de Antioquia quienes vinculan el maltrato animal con violencias intrafamiliares entonces básicamente la imagen que quiero que tengan en su cabeza es como el hombre maltratando a la mujer la mujer maltratando al niño y el niño maltratando al animal en Estados Unidos cuando hacen intervención por agresiones intrafamiliares hay como un departamento de protección animal que acompaña la intervención porque ellos consideran que los animales son víctimas de maltrato también y son como unos catalizadores como unos termómetros del grado de violencia que se vive en las casas bueno entonces datos económicamente para que esto sea relevante entonces imagínense que los animales básicamente son primordiales en el turismo sean domésticos o sean salvajes el turismo sostenible que involucra animales emplea a miles de personas y genera billones de dólares al año solamente la observación de cetáceos genera 2.1 billones de dólares y emplea a 13.000 personas alrededor del mundo la observación de aves y otros animales en Estados Unidos tiene un valor económico anual de 32 billones de dólares de acuerdo al servicio de pesca y vida silvestre un estudio de la universidad de Cambridge estimaba que en el 2015 los parques nacionales y reservas naturales reciben cada año 8.000 millones de visitas solo actividades de nado con delfines atrajo 13 millones de personas en Europa y generó 520.000 millones de euros anuales digamos que algunas personas creen que el bienestar animal es un lujo inaccesible y lo que nos hemos dado cuenta es que si son tan relevantes dentro del turismo y dentro de las experiencias pues su bienestar no solamente los va a afectar a ellos sino va a afectar las comunidades que viven del turismo y al medio ambiente por lo cual la iniciativa de vincular el bienestar animal al turismo dentro de los procesos de planificación y gestión del turismo tiene el potencial de impactar a todos los entes relacionados a todos los actores vinculados y la postura que nosotros tracemos en cómo nos pensamos esas nuevas visiones del turismo pues va a marcar finalmente las directrices o las líneas de desarrollo que nos van a regir es importante pensarse y repensarse los conceptos y lo que hemos aprendido como natural una reflexión hasta finales del siglo XIX era legal ir a cazar indígenas al Caquetá hasta hace menos de 150 años existían zoológicos humanos donde comunidades indígenas de Sudamérica y niños congoleses eran llevados a Europa en exhibiciones a las principales ciudades y alimentados con carne cruda para que reforzaran el concepto del salvaje y Europa pudiera nutrirse intelectualmente de aquellos conocimientos a los que no tenían acceso entonces va cambiando la vida va cambiando la ética va cambiando la cultura y van cambiando las ideas y también hay que entender bueno les hice un contexto de cuál era la perspectiva fenomenológica de la construcción social de la realidad básicamente nos basamos en dos autores y es un antecedente de la construcción social de la naturaleza que sirvió de plataforma conceptual a la investigación esta teoría plantea que la naturaleza y la relación con esta está dada socialmente por una dinámica particular de los grupos sociales y que esta dinámica además tiene que ver con costumbres con religión con normas políticas y digamos la manera más fácil de entenderla es porque en India está muy mal visto está penalizado y está éticamente incorrecto matar a una vaca en China está bien comerse un perro y para nosotros está bien comerse cualquier cosa que camine básicamente sí en occidente comemos de todo ¿por qué amamos a unos y nos comemos a otros? bueno entonces además nos dice esta postura bueno eso 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 me agrada que que hagan reflexiones y como insight importantes grupo social que depende de factores cognitivos como la religión la lingüística las percepciones normativas que son las reglas sociales y colectivas las políticas y los símbolos que está asociado a todo lo que nos conecta con los sentidos y con los sentimientos el temor el miedo la lástima lo anterior da lugar a una voluntad cultural que es ojo con esto que selecciona oculta y minimiza problemas a favor de intereses surgidos durante la construcción social hecho que ayuda a erigir el apartado normativo y los sistemas de valores que serán impuestos a las personas implícita y explícitamente a través de estrategias cotidianas que condicionan la conciencia y las formas de percibir el mundo entonces aquí hay un resumen de la construcción social de la naturaleza y de los autores que tomamos como referentes básicamente lo dividen en tres pilares que es la construcción cognitiva normativa y simbólica entonces les hice una explicación digamos resumida de que abarca cada uno de los pilares entonces el cognitivo se refiere a la percepción de la naturaleza determinado por el sistema cognitivo de cada individuo y de la cultura de la sociedad a la que pertenece son relevantes aspectos religiosos del lenguaje aquí el lenguaje especista cobra gran importancia la RAE ya aceptó el término especismo eso fue a finales del año pasado quiere decir aquellos que se sienten superiores a los animales no humanos que ha sido un discurso y una palabra y un término común utilizada desde la batalla de los derechos animales pero que no había sido reconocido por las instituciones parece una gata que loba no deje de ser tan rata uy que buitre burro tenía que ser cabeza de chorlito está interiorizada en nuestro lenguaje y está muy de la mano también con con esa con ese con ese desprecio al otro género ¿no? a ese género no masculino construcción normativa se relaciona con las normas y las reglas que se imponen y se aceptan de una forma colectiva para limitar nuestras formas de relacionarnos con la naturaleza por ejemplo la naturaleza definida como recurso natural recurso solo lo que nos sirve y nos y lo utilizamos bien común o patrimonio se refiere a las reglas que distribuyen el acceso y el uso de los elementos y la simbólica se refiere al significado emocional a la importancia a los símbolos y al estado de conciencia desde el cual se entabla una relación con la naturaleza tiene que ver con el tipo de consumo que hacen los humanos de la naturaleza y como la interpretamos por ejemplo desde el dolor desde el disfrute desde la esperanza desde el miedo desde el amor entonces acá hay un resumen sobre las posturas y la de la relación de humanos y animales en occidente entonces tenemos dos posturas que es una posición tradicional y una posición innovadora la posición tradicional dice los seres humanos están por encima de los animales y de las plantas y de la naturaleza y digamos amarrado a esa posición de superioridad antropocéntrica existen como tres líneas una línea que es el humanitarismo bienestarista que dice hay que infringirles el menor dolor posible o sea que hay que que las gallinitas en galpones pues sufren un poquito menos porque es que da pesar pero no da pesar por el animal da pesar porque es que uno un ser humano racional pues no se ve políticamente correcto que deje que otros sufran eso no estaba a nuestro nivel eso estaba desde el siglo 18 las normas no se podía más tratar animales en público porque podía traumatizar a los seres humanos no porque el animal sufriera entonces desde ahí se para y luego tenemos el humaniturismo antropocéntrico pues la imagen lo dice todo no es tortura es cultura dicen algunos y el humaniturismo sentimental donde mi perro y mi gato son objeto de protección y cuidado pero nada más y hay una postura innovadora que dice que los animales tienen un interés propio e intrínseco en su propia vida y en su bienestar y que los seres humanos tienen digamos el deber de tratarlos dignamente entonces aquí se relacionan dos posturas que es el derecho de los animales y el biocentrismo la construcción social de la normativa sobre los animales discusiones y marco legal colombiano Colombia está como uno de los líderes en Latinoamérica frente a protección animal debemos sentirnos orgullosos realmente de habernos dado esta batalla las normas nunca son suficientes para que los otros animales no humanos sean protegidos pero por lo menos un país que se está pensando estos temas es un país que tiene esperanza en otros lugares de Latinoamérica no nos sucede por ejemplo somos el único Bogotá es la única ciudad en Latinoamérica que tiene un instituto de protección animal modificamos el código civil y el código penal reconocimos a los animales como seres sintientes todavía son objetos de intercambio y de propiedad pero por lo menos ya dejamos de digamos definirlos como cosas estaban al mismo nivel que un mueble una silla un televisor y eso fue un paso bastante grande un salto cuántico aquí les estoy haciendo un resumen entonces en la parte de abajo lo primero digamos nuestro primer indicador es la constitución política colombiana del 91 que reconoce que el estado tiene el deber de proteger al medio ambiente donde por ahora están inscritos los animales luego entonces viene el estatuto de protección animal en el 89 con una debilidad muy grande y es que exime de protección a los animales que están dentro de las culturas dentro de las prácticas culturales como las riñas de gallos el toreo y luego entonces viene la ley 1225 que es la que regula los zoológicos los acuarios los parques temáticos y cuando ustedes leen esa ley tiene todo menos que hacer con los animales que hacer con las máquinas como limpiar las piscinas pero los animales no aparecen ahí y luego entonces la ley 1774 que penaliza el maltrato animal y que modifica el código civil y los pone como seres impientes entonces aquí que es lo que es lo más importante que se ha hecho los principales avances normativos entonces tenemos bueno la ley que les acabo de hablar si ustedes alcanzan a ver las imágenes hay una imagen de una paloma que dice me pongo en sus patas y estos animales son despreciados porque son vectores de infecciones los ratones del aire les dice ellos fueron traídos a la fuerza como objetos decorativos en jaulas durante la época de la colonia no hay una sola especie y no tiene la culpa de comer basura porque no hay más en Italia por ejemplo en vez de ponerles puyas les ponen anticonceptivos en el agua para que no se reproduzcan porque ustedes pueden salir a matar a las que quieran miles y miles y se van a regenerar en menos de dos meses tienen esa capacidad es decir que asesinarlas no es una posibilidad no es viable luego entonces está el plan nacional de desarrollo esto fue muy importante porque por primera vez el bienestar animal quedó en un plan de desarrollo nacional 2014-2018 con el artículo 242 y es que obliga a todas las ciudades y municipios de Colombia a tomar cartas en el asunto hacer censos sobre cuántos animales urbanos hay construir apartados dentro de la normativa y dentro de las entidades para que se hagan cargo del tema luego entonces hay un plan una política de protección animal que se está desarrollando en Bogotá y de la mano se está gestionando un COMPES cuando hay un COMPES es porque el país se dio cuenta que económicamente esto tenía mucha importancia tal entonces acciones jurídicas colombianas emblemáticas con los animales un perro callejero llamado Negro en Bucaramanga interpone una acción de tutela contra el Estado para que se le garanticen sus derechos fundamentales es decir derecho a la alimentación y derecho a la salud se radica la tutela en primera instancia se acepta obviamente representado por un ciudadano el perro firma con una huella si lo alcanzan a ver y para muchos es motivo de risa y otros podrán estar pensando ay pero viendo tantos niños muriéndose de hambre como por qué pensar en los animales y déjenme decirles que una cosa no excluye a la otra que nos preocupemos por los animales no excluye que nos preocupemos por los niños es que todos tenemos que estar bien entonces finalmente esta tutela la niegan porque básicamente la respuesta es que los animales no están cobijados por los derechos fundamentales entonces ¿cuál sería la solución? volverlos personas no humanas como se ha hecho en otros países en la esquina está el oso chucho que vivía en Yarumo Blanco en Manizales a chucho lo tuvieron en cautiverio un tiempo luego entonces decidieron que es que el osito molestaba y se lo llevaron para el zoológico de Barranquilla entonces desde los colectivos animalistas interpusieron una acción jurídica que se llama Aveas Corpus y el Aveas Corpus se utiliza para parar un traslado o una captura que ha sido injusta o ha sido fuera de las normas esto en Argentina también sucedió con una amiguita con una simia llamada Silvia tal vez y ganó el comité de Argentina lo aceptó la corte constitucional pero aquí no porque no era persona no humana pero empezó a generar antecedentes y básicamente lo que se dijo es sabe que tienen razón pero donde esto lo valemos entramos en crisis porque el estado colombiano no tiene la capacidad si no logra con los humanos menos con los humanos y los animales entonces no lo podemos aceptar pero no fue por falta de recursos legales y luego hay una sentencia que es la C041 del 2017 que le dice al estado o ustedes regulan las corridas de toros o se acaban entonces en las últimas semanas pues el lobby taurino que es bastante fuerte pues está siendo mella con esta sentencia casi al punto de tumbarla aún no lo han tumbado por suerte pero se supone que si en enero del próximo año del 2019 no se ha regulado un torero podría ser llevado a la cárcel durante 36 meses por maltrato animal hay otras sentencias muy bellas como la sentencia 22.592 del 2012 donde reconocen que los animales tienen iguales derechos a las personas y que en el mundo se reconoce la constitución de Alemania lo reconoce de esa manera entre otros muchos sentencia C809 del 2012 el deber constitucional de proteger el medio ambiente donde están inmersos los animales y la sentencia muy famosa que es la C666 del 2010 que propone establecer un sistema jurídico de protección que garantice la integridad de los animales en cuanto a seres sintientes sigue bueno creo que me estoy extendiendo mucho la construcción simbólica del uso de los animales en el turismo entonces ¿qué hicimos? básicamente cogimos a estos zoológicos parques temáticos y empezamos a mirar cómo eran sus páginas en internet cómo eran sus folletos su publicidad cómo qué lenguaje no verbal estaban manifestando y oh sorpresa nos encontramos con varias categorías que son pilares de conservación de la biodiversidad promocionan la diversión la recreación y la aventura promocionan la interacción indirecta con animales la interacción directa fomentan la investigación la educación ambiental la protección animal el bienestar animal presentan imágenes de animales exóticos de animales salvajes de animales carismáticos de animales adultos imágenes muchas imágenes de crías muchas imágenes de crías y madres y digamos animales en jaulas enriquecidas le dicen que son espacios simulados es la misma jaula decorada entonces empezamos a hacer una matriz venga que tiene este que tiene tan 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 y el resultado bueno estas son otras imágenes para que entiendan la diferencia entre animales carismáticos animales salvajes exóticos este por ejemplo es un animal exótico no todo lo que sea llamativo todo lo que digamos rememore el eterno retorno hay relación entre crías y madres que conmueve mucho animales carismáticos este es un suricato y los animales carismáticos son aquellos con los que nos podemos conectar afectivamente o sea si yo les muestro un suricato que sus gestos les parecen tiernos o les parecen graciosos es más fácil que se conecten emocionalmente que con una cucaracha y ambientes simulados encontramos un lugar donde tienen a un león y le pusieron por detrás una foto de una selva bueno entonces bienestar animal ¿cuántos de ellos realmente promocionan el bienestar animal? el 26% ambientes enriquecidos o ambientes simulados otro tanto no lo alcanzo a ver desde aquí protección animal fomenta la investigación animales carismáticos promociona interacción directa con animales venga lo toca lo inmoviliza para que se tome fotos hay un zoológico en Argentina donde drogan a los animales para que los turistas se tomen selfies diversión recreación y experiencias únicas de aventura animales salvajes animales recién nacidos o en estado de crianza fomentan la educación ambiental conservación conservación de la diversidad exotismo animal y animales adultos listo entonces gracias entretenimiento en el marco cognitivo como posibilidad de identificar las percepciones sobre la naturaleza aquí solo les voy a poner los títulos del documento que si quieren pueden leer y es un encuadre teórico del consumo de experiencias en las actividades turísticas básicamente este consumo con animales no se da inicialmente desde el turista que ejecuta la actividad los prestadores de servicios turísticos son responsables y el marketing territorial es responsable de vender imaginarios cuando ustedes consultan territorios como el Amazonas les montan al indígena con taparrabo que vuela de liana en liana y al lado le montan una pantera le montan una guacamaya una boa y les empiezan a generar todos unos imaginarios exóticos hay empresas que como en Colombia eso es prohibido los llevan a la frontera con Perú para que se tomen fotos la gente digamos a veces nosotros no hacemos las cosas por maldad sino por desconocimiento y creemos que los animales no sufren la mayoría de animales que son prestados para fotografías son huérfanos porque han matado a sus madres les han quitado las uñas para que no se puedan defender les han arrancado los colmillos y muchos de ellos empiezan a tener una cuando uno se muere poco a poco una agonía hasta que son reemplazados por otros muchos animales nocturnos se quedan ciegos por la luz de las cámaras entre muchas otras cosas y el estrés que genera es monumental lo que pasa es que nosotros los humanos creemos que todo está hecho a nuestra medida e interpretamos la sonrisa de un chimpancé como complaciente cuando en realidad es un síntoma de angustia y de estrés profundo interpretamos la sonrisa de los delfines como complaciente cuando en realidad los delfines que están en acuarios sufren de la piel lacerada porque la profundidad de los acuarios nunca va a ser la de un océano un delfín se mueve kilómetros y kilómetros durante los océanos solo para que lo tengan en cuenta las características de la percepción de uso de animales para el turismo y las actividades de entretenimiento a partir de una serie de encuestas que se le hicieron a los guías de turismo ¿por qué a los guías de turismo? pues porque yo soy guía de turismo y era lo que me quedaba fácil y básicamente eran ellos los que llevaban a los turistas entonces pues le hicimos la encuesta 100 solo 23 contestaron luego hicimos un grupo de discusión con turistas empresarios guías tres entrevistas actores claves que una es la secretaria de la bancada animalista del congreso de la república otro es el director del observatorio animalista de la universidad javeriana y director de la maestría en bioética y el otro es al senador García Realpe que fue quien del partido liberal que fue quien hizo que incluyeran la protección y bienestar animal dentro del plan nacional de desarrollo y básicamente les muestro los resultados de un diario de campo que construí a partir de ir y mirar y hablar con la gente sin decirle que estaba haciendo una investigación y tomaba notas de lo que yo veía y de lo que ellos me manifestaban la mayor parte de las familias porque son familias las que van muy poco turismo extranjero los turistas extranjeros se niegan a participar en estas actividades creen que están haciendo una buena obra y están acercando a sus niños al entorno natural entonces se pueden conectar mi hijo yo quiero que aprenda a cuidar la naturaleza entonces los llevan a Panaca o a Fincana y entonces en estos parques suceden cosas como que los cerdos se les estalla el estómago por sobrealimentación o que las cabras bebés son desnutridas o sobreestimuladas un porcentaje mínimo porque los turistas lo alimenten ¿cómo sucede esto? en un corral hay muchas cabritas que están en etapa neolactante como los turistas compran los peteros y los alimentan no todas las cabritas se alimentan igual y la cabra más tímida muere de inanición ¿qué se hace? se bota la caneca y se reemplaza por otra porque hay negocio por la entrada hay negocio por la venta de la comida y hay negocio por la experiencia básicamente los laboratorios de donde saqué toda esta información aparte de pues directa con observación fueron de Fincana que era el antiguo Panaca que quebró en Bogotá y que tiene múltiples denuncias por maltrato animal y el parque del Jaime Duque que es un parque que se resignificó y ahora es un bioparque digamos tiene mejores condiciones que cualquier otro pero los animales siguen estando en cautiverio y las personas ya se están haciendo reflexiones y lo que nos hemos encontrado son hijos que fueron llevados por sus padres al zoológico y que ahora llevan a sus hijos es como una herencia cultural van una vez o dos máximo y un día de entretenimiento pues es una vida de esclavitud y sufrimiento para el animal que está ahí vale entonces aquí les quiero mostrar resultados porque me interesan mucho las conclusiones sí entonces básicamente la frecuencia de visitas a los guías la mayor era una vez al año y más de tres veces al año digamos es lo que más se vio algunos ni siquiera habían ido nunca en su vida la frecuencia con la que asisten a los zoológicos ¿qué dice el último porfa? no los visita por su cuenta es decir con turistas o por su cuenta no los visita bueno esto lo paso rápidamente y se los cuento lo que se detectó es los guías de turismo muy pocos se han hecho la reflexión de ¿soy yo también el que contribuye al maltrato animal? algunos pocos se lo han hecho la mayoría no la mayoría no conoce que digamos las normas que protegen a los animales no conoce casos en el mundo donde los turistas deciden no entrar a actividades con animales no conocen la declaración universal de los derechos de los animales no conocen la declaración universal de las cinco libertades y no tienen por qué conocerlas los miré a ellos porque hacen parte de lo que soy pero la mayoría de nosotros no las conocen y porque estaba metida en el mundo del turismo y eran mi indicador los empresarios tampoco y algunos digamos los que tenían noción de que no es ético y que las prácticas de interacción directa con animales cada vez están disminuyendo eran los guías que habían tenido la posibilidad de salir del país y tener otras experiencias hay un estudio del 2015 de la Universidad de Barcelona donde hacen un inventario de los zoológicos del mundo y van poniendo este quebró en tal año este quebró en tal año la mayoría están quebrando por eso hay una nueva tendencia que se llama SO21 si quieren lo pueden buscar en redes y es todo a partir de 3D y de realidad simulada realidad virtual aquí el debate el grupo de discusión entonces si ven el carnicero está consintiendo a su gato pero los otros pues los va a pasar a lo que se supone corresponde entonces básicamente el grupo de discusión decía hay una estética de la muerte y hay una estética de la vida hay unos rituales que se pueden decir que son crueles o no crueles los animales que merecen protección son los domésticos y entonces una decía solo los perros y los gatos y eventualmente uno que otro pájaro no se entiende y una del grupo de discusión dijo me muero la pena pero yo tengo un pez y a mí mi pez me entiende y esto básicamente lo que nos llevó a pensar es que cuando nosotros nos ponemos en los zapatos de los animales nuestra óptica cambia cuando les ponemos su discurso frente a qué uso debemos hacer de los animales como si fuéramos nosotros el discurso cambia y empieza a generar tensión solo ponernos en el papel de si fuéramos nosotros a quienes agreden a quienes se encarcelan a quienes utilizan ahí ya el discurso cambia pero digamos en términos de consumo de alimento los animales están desnaturalizados es decir la carne es carne pero nunca me pongo a pensar que ese es un animal la leche es leche pero nunca me pongo a pensar que muchas vacas han sido cercenadas en sus ubres para que la leche salga directa o que el tema de de la leche se da porque la vaca queda embarazada y para que quede embarazada ha sido víctima de violación violación la vaca no es natural no no es natural la carne de ternera solo para que lo sepan es cuando el animal o sea el bebé es separado de su madre puesto un gancho en su nariz con púas para que no pueda tomar leche porque es que la necesitamos nosotros los humanos y la mamá la rechace por el dolor que le genera y el ternero se muera de anemia y esa es la carne blanca que nosotros consumimos los cerdos tienen la inteligencia de un niño de cuatro años son más inteligentes que los perros bueno entre muchas otras cosas salió en el grupo de discusión estos son los actores que entrevistamos la postura desde el observatorio de animalista de la universidad javeriana es abolicionista es decir no hay permiso para usar al otro es como si nosotros hubiéramos regulado la esclavitud hay un poquito no todo pero si un poquito no no hay la postura de Natalia Parra de que es la secretaria de la bancada animalista es de conciliar de no ser extremismo porque ella aunque considera que lo óptimo sería el abolicionismo cree en un paso a paso en ir generando nuevas ideas y García Realpe dice que los animales no están en el universo de sus preocupaciones pero al ser una preocupación colectiva él representa esa preocupación entonces conclusiones el pensamiento dualista sigue operando alrededor del concepto de especie y el mito del salvaje sigue estando construido en torno al concepto de animal la definición de persona sigue delimitándose por oposición humano versus animal vistos ambos como naturaleza que se auto excluyen y se oponen no no hay muchas conclusiones dale hacia atrás 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 el servicio del turismo y el entretenimiento lo que los animales pueden representar y evocar en términos emocionales es más relevante que los animales en sí mismos no nos interesan los animales nos interesa lo que nos generan es decir que tienen un papel clave en la industria del ocio encarnando todo tipo de símbolos imágenes y valores como espectáculos dispuestos para el goce humano los animales siguen estando dentro de la construcción social sometidos a las actividades humanas del entretenimiento de esta manera el turismo como actividad humana hace parte de estas construcciones sociales que separan y clasifican a los animales como seres inferiores y como objetos de exhibición de un cautiverio que genera intercambios económicos desde exhibiciones en zoológicos y en parques temáticos cabe resaltar que estas exhibiciones están organizadas como si fueran museos sistemáticamente existe una necesidad de vincular el concepto de bienestar animal dentro de los procesos de turismo de gestión de planificación dentro esto porque se considera que si se quiere desarrollar un turismo verdaderamente sostenible y sustentable el bienestar de los animales debería estar incluidos en los proyectos e iniciativas relevantes al tema elevar a los animales a categorías de seres sintientes no garantiza su protección pero en momentos de gran tensión si va a servir para poner posiciones cuando haya posiciones encontradas y tensiones que ellos sean reconocidos como seres sintientes como personas no humanas o como sujetos de derecho si garantiza que cuando haya intereses encontrados se pueda fijar una posición y no siempre sean ellos los que pierden explorar los nuevos debates es indispensable para tener elementos de juicio a la hora de planificar y gestionar nuevos modelos de turismo pues la postura que se asuma trazará el alcance de las políticas y los objetivos de desarrollo turístico por eso es importante que estén acá los animales más que dotados de mera ánima requieren ser comprendidos desde la existencia de una dignidad y de un valor intrínseco que les permita ser tipificados y significados dentro de una construcción social que los incluya como personas no humanas acuérdense que hasta 1950 las mujeres pudimos votar ¿no? que no nos no nos tenían en cuenta para ser testigos ni para generar ni para administrar nuestras propias herencias porque nosotros mentalmente no éramos capaces los indígenas no tenían alma entre otras cosas el turismo requiere pensarse desde una jurisprudencia acampar en nuevas formas de pensar las relaciones entre la sociedad y los animales no humanos desde un enfoque biocéntrico enfatizando que los seres humanos son un miembro más de la vida en la tierra una parte de los sistemas vivos y que cada organismo viviente es concebido como centro de vida bueno básicamente el turismo del siglo XXI merece una nueva mirada y en palabras de Jiménez que es uno de los mayores teóricos del turismo y de la felicidad y del buen vivir el recuperar el sentido superior del viaje es encontrarnos a nosotros mismos a través del otro y esto nos abre posibilidades de no tener una mirada reduccionista y una visión economicista de la vida parte de las oportunidades que se presentan para la protección animal es el plan de escenal de justicia entre el 2017 al 2027 donde se podrían planear figuras de protección y cuidado que benefician a los animales y que podrían generar un escenario de oportunidad para el turismo desde el enfoque territorial con elementos de responsabilidad sostenibilidad y ética justo además con los animales si quieres pasa aquí están mis datos quienes quieran material hay estudios muy importantes sobre cómo los animales urbanos gatos y perros maltratados en destinos turísticos impactan económicamente el territorio para mal este estudio es del 2013 hay un nuevo estudio de la National Geographic sobre el uso de animales para el turismo en la Amazonía colombiana muy importante desde el 2017 finales del 2017 y así sucesivamente entonces todo lo que necesiten pues con todo el mayor gusto del mundo si quieren hacer una tesis sobre animales y turismo les ayudo entonces bueno muchas gracias bueno a ti Natalia muchas gracias por todas esas reflexiones que nos dejan muchas cosas que pensar muchas cosas en torno a cómo asumirnos como animales y cómo mirar a los animales no humanos que nos todo el mundo que nos rodean todo el tiempo una de esas y dos es cómo proyectamos estos proyectos suena la redundancia ecoturísticos desde una mirada del buen vivir también de los otros animales y no solo desde los humanos espero que muchas preguntas los rodeen frente a toda esta primera charla a continuación se realizará la segunda conferencia titulada los parques nacionales naturales y sus vínculos con la ciudadanía presentada por Gira Natali Díaz licenciada en biología de la universidad pedagógica nacional magíster en gestión del territorio y medio ambiente de la universidad fablo de olivade y candidata a doctorado en medio ambiente y sociedad por la misma universidad bienvenido que se not en medio ambiente y cuando se not Buenas tardes, como se darán cuenta mi voz es bastante bajita, por eso me pongo de pie, porque si no, no me escuchan y se quedan dormidos, y no voy a gritar más, en efecto. Bueno, agradezco mucho a la universidad por la invitación, además de, pues porque soy egresada de esta alma mater, pero también porque es muy importante el tema, a pesar de que también sea tan controversial. Hago una aclaración, obviamente pues vengo en representación de la entidad, de Parques Nacionales, aunque se me van a salir muchísimas cosas de Gira Díaz, porque realmente es un tema bastante complejo, y obviamente también por mis estudios y la experiencia que tengo, pues hay también muchas cosas que van y vienen en este proceso. Entonces les voy a contar un poco este video que acaban de ver, es del Parque Nacional Natural Tairona, ¿Alguno ha visitado el Parque Tairona? ¿Cierto? Bueno, muchos. De hecho es el parque más visitado de Colombia, tiene, bueno el último año tuvo más o menos unas 15 mil visitas, no sé si de pronto han escuchado que en febrero nosotros cerramos el Parque Tairona, ¿Sí? ¿Lo han escuchado? ¿Y por qué lo cerramos? No porque tenga puertas y digamos se cierra el parque, porque como ustedes han dado cuenta, las salas protegidas, a diferencia de zoológicos, de bioparques y de reservas, que también son otras estrategias de conservación, pues no tienen puertas, no se cierran, simplemente están ahí, son espacios abiertos bastante amplios regularmente, y pues reciben como todos los efectos del humano. ¿Qué pasa con este parque? Que tomé como ejemplo por el tema que estamos hablando hoy de turismo, es nuestra, es como el destino más llamativo para un extranjero, pues aparte de Caño Cristales que queda también en un Parque Nacional Natural. ¿Cuál es? El Parque Natural Sierra de la Macarena. Entonces, tenemos muchos atractivos turísticos y de hecho, el año pasado también tuvimos aproximadamente un millón quinientas mil visitas, un millón quinientas mil visitas, es casi el 50% de lo que se recaudó el año pasado para turismo en Colombia. Entonces, también con todo este tema del acuerdo de paz, hemos enfrentado un reto muy grande y que parte de esto que hacemos nosotros como institución de convocar a la sociedad civil, es eso, que nos ayuden a conservar. Hay un eslogan que tenemos que, pues es muy sencillo, dice, somos la gente de la conservación, pero realmente no se refiere a lo que tenemos la camisa azul, sino que se refiere a toda la ciudadanía. Porque las áreas protegidas deben ser una decisión de la sociedad, deben ser una decisión de cada uno de nosotros, para que no digamos, ah, me colocaron, me era protegida ahí, yo no tenía ni idea de que eso no era protegida y por eso hice y deshice. Que igual, frente a eso, pues también hemos evolucionado como institución, porque no solamente es el hecho de conservarlo por el bienestar que me brinda, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Chingaza, que le brinda agua a más de 8 millones de personas en Bogotá, a esos alrededores. Entonces, yo cuido del páramo porque ahí, pues queda el agua en medio del agua mía. No, yo lo cuido porque también el oso toma agua de ahí. Vale, entonces, quiero iniciar esta presentación con esas pequeñas aclaraciones. Entonces, bueno, como información general, no me voy a detener mucho en esto, pues Colombia, como lo acabo de decir también, la anterior conferencista, pues tiene una gran importancia a nivel internacional, pues porque es un país, mira, diverso. Por kilómetro cuadrado tenemos la mayor biodiversidad del mundo, pero somos en este momento el segundo después de Brasil en número de especies también. Entonces, acá podemos ver, voy a pasar una serie de fotografías para que, ya que no visitamos regularmente los parques, por cualquier motivo, vamos a ver más adelante también por qué será, pero como para que tengamos un poco de idea de lo que conservamos, desde nieves perpetuas hasta el fondo marino. ¿Alguno sabe del parque que se conserva, o sea, que es un área protegida, pero que no es continental, o sea, que solamente conserva agua? ¿Lo han escuchado? Aquí la fan es el número uno de parques. ¿No? No, pero es de narco. A ver, ¿alguno? Corales de profundidad. Se llama ese parque. Es un parque que obviamente no puede venir, ¿sí? Porque es un arco que está a profundidad, por eso quizá no lo conocen. Corales de profundidad. Entonces, como les digo, no solamente conservamos desde las nieves perpetuas, hasta 5.600 metros por el nivel del mar, sino hasta el fondo de nuestros mares. Solo son fotografías y solamente es para contarles un poco de esa gran biodiversidad que tenemos y que buscamos como estrategia de conservación, que son las áreas, pues de mantenerlas y que perduren para las futuras generaciones. No solamente para nosotros, sino pues para las futuras generaciones. Acá podemos ver esas imágenes de muchos sitios que podemos visitar y qué es lo que la gente regularmente viene a ver acá. Los paisajes, ¿sí? Pero también empezamos a darnos cuenta de cómo, además de ver los paisajes, también esa biodiversidad incluye a las comunidades que habitan ahí. Más adelante vamos a ver un poco acerca de este tema, pero esto básicamente es para mostrar que conservamos absolutamente, casi, más del 90% de los ecosistemas de Colombia. Este parque que es el más grande, que es Chiribiquete, que de hecho, para un tico de la anterior, por favor. Solo un dato curioso de este parque es que, bueno, es el más grande de Colombia, son casi unas dos millones de hectáreas y próximamente serán unas tres o cuatro, que estoy chiviándoles acá. Vamos a ampliar este parque, pero no solamente es importante por estos grandes tepullas, ¿cierto? Por estas formaciones rocosas, sino también por la comunidad indígena que lo habita. Entonces, como les digo, o sea, estamos dando unos avances muy grandes como institución por el hecho de no solamente estar conservando lo que consideramos biodiversidad en el sentido estricto de la conservación, ¿sí? Sino que también estamos incluyendo esta protección a las comunidades que allá habita. Bueno, ecosistemas también como estos, bosque alto andino, no, pues los páramos que los tenemos tan cerca y que ustedes saben que ha tenido también tanta… Bueno, han estado como en boga estos últimos días por todo el tema de la delimitación de páramos y ese tipo de cosas. Entonces, todo esto pues para resumir qué es biodiversidad, ¿cierto? Que es toda esta variedad de paisajes, de ecosistemas, ¿sí? En todos los niveles que tenemos de la vida, van a estar los microorganismos. Un ejemplo muy sencillo de lo que es la biodiversidad, lo tenemos representado en los felinos. Regularmente uno les pregunta que cuáles son los felinos de Colombia y la gente, no, hay gatos de mi casa. No, no sé qué. Van a decir que no. Y no, mira, tenemos muchos más. Tenemos más felinos en Escuela, tenemos seis, que no son los tigres de África. Exacto. Entonces, por ejemplo, el jaguar. Tenemos aquí el ocelote. El margay. El puma. Bien imponente este, el jaguarundi. Y este último por acá, el tigrillo, que están también bastante amenazados por situaciones como la que también nos comentaba Natalia. Cuando ella mencionaba lo que hablaba de que hace muy pocos años en Colombia era permitida la caza de los indios, pues nos recordaba mucho lo que pasaba en un parque muy cercano a Macarena, que es el parque Tinigua. Y en este parque tenemos, pues, o sea, hay una presión bastante fuerte, pero recordando un poco lo que ella hablaba, nos hacía recordar las guajibiadas. No sé si de pronto lo han escuchado. O sea, que la gente realmente venía y pagaba por ir a matar a los indígenas. Pareciba a las tigrilladas. Venían a matar a los indígenas a Colombia. Y eso era un atractivo turístico. Entonces, vamos dando, incluso como sociedad, donde ahora soy bastante pesimista, pero siento que a veces vamos dando unos pasitos hacia adelante. Ya no matamos a los indígenas. De otra manera, ¿no? Pero bueno, ya no tan de frente. ¿Listo? Entonces, bueno, esto para hablarles un poco de la institución. Pues la misión que tenemos es esta, es administrar el sistema de parques. Entonces, las manchas amarillas, que son 59, son las áreas protegidas que tenemos actualmente. Hay una última que se declaró a finales del año pasado, pero es un distrito de manejo integrado. Tiene otra categoría que es también del orden nacional. ¿Qué es importante que veamos acá? No solamente las manchas amarillas, sino lo que estamos buscando, que es la conectividad entre esas manchas amarillas. Porque como lo hablábamos, pues, como eso no tiene puertas, ¿cierto? Entonces, buscamos que haya conectividad para que los animales puedan estar pasando de un lado al otro. Como de pronto ha sido algo con nuestra especie carismática, que de hecho está en nuestro escudo, que es el oso andino, pues él no sabe que hay puertas en los parques. Y pues pasa, se come la vaca y lo mata, ¿cierto? Entonces, como también ver un poco que como sociedad tenemos una labor muy importante a la hora de entender un poco el concepto de área protegida, entender por qué existe, ¿cierto? Porque uno podría pensar y decir, no es necesario que yo tenga que conservar al oso y no a la vaca, sino que deberíamos conservarlo todo, pero pues también tenderíamos como a unos extremos y pues habrá que pensar realmente como sociedad qué queremos nosotros, qué es lo que debe prevalecer, qué tipo de, por ejemplo, de extracción, de producción. Por ejemplo, Colombia, que es algo que tiene muy, muy, ¿cómo le llamamos? O sea, es un objetivo que tenemos y es como ver el ecoturismo, ¿sí? En el marco del turismo y la naturaleza. Se supone que Colombia, luego de esta etapa que ha sufrido de violencia, pues está abriendo sus puertas, ¿sí? Además de haber dado cuenta de un montón de especies que no habíamos descubierto, también estamos llevando muchos peligros a estas áreas protegidas. No quisiera ser conservacionista extrema en este asunto, pero sí, no podemos negar que hay unos efectos directos que pasa el humano sobre este tipo de ecosistemas. Entonces, para resumir un poco, pues tenemos esto, que la área protegida debe ser delimitada, debe ser administrada y debe ser regular. Y en este caso, parques nacionales hace eso con las que son del orden nacional. Hay otras áreas protegidas que son del orden distrital, de emulación municipal y regionales. ¿Qué presiones tenemos frente a todo esto que hemos visto ahora? Empezamos desde la agricultura, que es la mayor presión que tenemos, hasta la captación ilegal de agua. Ahí llegamos a pensar incluso, bueno, ¿quién les da el derecho al estado de regular, por ejemplo, el uso del agua para un campesino o para una persona que tiene, no sé, 500 cabezas de ganado? Pero bueno, también nos tocó ese lío a nosotros y por eso esperamos que lo hagamos de manera conjunta porque es muy difícil realmente superar esas presiones antrópicas y naturales que tenemos frente a las áreas protegidas. O sea, les cuento muy coloquialmente, pero por ejemplo, en un área protegida como, digamos, es un mapas que tiene más o menos unas 250 mil hectáreas. Entonces, 250 mil hectáreas, o sea, abarca desde Cundinamarca, desde el Huila y el Meta. Y solamente tiene 14 funcionarios para 250 mil hectáreas. Entonces, una labor titánica para poder enfrentar estas presiones que realmente, como institución hemos visto de qué manera vamos fluyendo, para darnos cuenta que no es solamente una labor de nosotros. Algo que comentaba Natalia, que realmente es muy cierto, es toda esta presión que hemos tenido incluso como institución en el conflicto. Muchos de los, o sea, han matado muchos jefes, por ejemplo, del parque que estaba en el video, que es el parque Tairona, pues hace dos años mataron a la jefe de la área protegida porque no quería que hiciera un ecoturismo desde la manera desordenada como lo estaban haciendo y hay un montón de factores que influyen ahí, ¿cierto? Que solamente ponen en riesgo su vida. Macarena no se puede ingresar a hacer absolutamente nada con la camisa azul. O sea, nosotros no podemos llegar así. Entonces, es un tema de que decimos, bueno, el área protegida es carismática, la gente quiere las áreas protegidas, salvemos el planeta, salvemos el mundo, pero bueno, ¿qué tenemos que hacer para eso? Que no solamente decir, yo delimito el área y la pongo, sino que realmente debe dar una regulación y un control social frente a un territorio como ese. Porque, como les digo, nosotros no solo estamos conservando, o sea, lo que nos sirve a nosotros como humanos, sino también ese ecosistema que también le sirve y que también es útil y es parte de la vida de los otros organismos. Entonces, en ese sentido, también tenemos algunas fotografías de lo que más nos causa inconvenientes en los parques. Por ejemplo, acá, socavones en Parque Farallones que quedan en Cali. Aquí es una labor titánica. Creo que de pronto lo han visto, lo presentaron hace poco, creo que en uno de esos programas de Caracol, como Séptimo Día o algo así, donde mostraban la problemática realmente de esta minería ilegal. O sea, puede ser que el Estado representado en esa institución, o por ejemplo con el ejército que van detrás de los que están haciendo la minería ilegal, o sea, sí, lo siguen haciendo, pero igual se tumba una, destruyen los materiales con lo que están haciendo, pero al rato hay otra. Entonces, el control realmente social que se puede hacer desde una institución es muy poca si no hay un control realmente de la sociedad, donde todos estemos como al tanto de esta situación y podamos dar aviso de manera oportuna. Entonces, bueno, acá por ejemplo en Cahuinarí, que es un parque de Amazonía también, la extracción ilegal. Acá en Punahua, que también es de la Amazonía, es de las más afectadas que tenemos, también con minería ilegal. Igual acá en otra parte del sector, o sea, ver esto por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de conocer muchos sectores de Colombia y ver realmente cómo estamos generando parches, entre estas áreas protegidas que decimos que son 59 y que buscamos la conectividad, pero realmente lo que está pasando es que no, que lo que estamos generando son mucho más parches. Mira, hasta la naturaleza nos dice que tenemos que unirnos, que tenemos que ser un sistema, que tenemos que conectarnos, pero igual seguimos generando muchos parches por muchas situaciones, por muchas situaciones que en este momento no es el objeto de la conferencia. Pero pues que lo quería mostrar para que viéramos al contexto al que se enfrenta este tema del turismo para nosotros los colombianos, que aunque puede ser un remedio, también puede llegar a ser más dañino el remedio que la solución. Y bueno, ganadería extensiva también, cultivos ilícitos, creo que para nadie es un secreto que la mayoría de los parques estaban, bueno, tienen mucha presencia de cultivos ilícitos porque estaban aislados, no había fuerza pues solamente del gobierno ahí. Y estamos obviamente viendo eso. Esto también quiero que lo veamos de manera general, o sea, no solamente ver lo malo, sino también ver un poco esos beneficios que nos brindan los parques nacionales. De manera personal, pues sí presento esta parte pensando un poco en lo que hablábamos al inicio, o sea, no solamente es pensar qué me brinda la aeroprotegía a mí, sino realmente qué le brinda también al resto de organismos. Lo digo porque institucionalmente son beneficios de los parques nacionales, y todo lo contabilizamos y decimos el número de agua, el número de litros por segundo, son datos muy fríos, porque realmente lo que pensamos es que es la vida, estos parques son vida para nosotros, no solamente para los humanos, no me refiero a nosotros en todo el contexto. Bueno, entonces aquí vemos que nos ayudan a mitigar el cambio climático con toda la diversidad de ecosistemas que tienen, como el manglar y el coral, que son los que más capturan carbón, pues nos permiten la adaptación, evitar la erosión, evitar grandes inundaciones, pues todos sabemos un poco ese tema también por cultura general. Este que es un tema muy importante, que es el tema de regulación y soporte hídrico, le aporta mucho al sector eléctrico, más del 50% del agua viene hidroeléctrica que nacen en los parques nacionales o están en las inmediaciones de los parques nacionales. El consumo doméstico, solamente en el caso de Bogotá, como les mencionaba, tenemos más de 8 millones de personas, yo creo que llegamos a ser más de 10 millones que tomamos agua de ahí. Si no es de Chingaza, es de Sumapaz, y Sumapaz es parque de Bogotá. El uso agrícola, la reducción de sedimentación y pues en la economía. Este caso, por ejemplo, de la economía, fue algo que hace poco decidimos incluir y decíamos, bueno, no nos prestan atención porque hacemos esto como muy de corazón. O sea, yo les cuento esto porque mis compañeros en las áreas protegidas, uno los ve que lo hacen de corazón, van y buscan al oso, van y hacen sus avistamientos, hacen las cosas sin saber incluso este tipo de beneficios. Sí, pero no hacemos la tarea de, bueno, midamos a ver qué tanto esto realmente le aporta en términos de recursos, ¿cierto? Que nunca va a ser una estimación real porque no sabemos cuánto nos dan plata un frailejón, pero sí como buscando alguna estrategia de acercar a ese otro que está en la ciudad a esto que tenemos en las áreas protegidas. O sea, listo, yo me levanto, me subio los dientes, prendo la luz, no sé qué. Todo lo que estoy utilizando viene de una área protegida en esa medida. Pero entonces no sé cómo conectar al otro, ¿sí? Cómo hacer que el otro, que está en su clase de biología, que está en su clase de inglés, que está trabajando, se conecte con este espacio natural, ¿sí? Entonces, listo, dijimos, pongámonos a la tarea de mirar a ver qué es lo que le brinda la área protegida. No hemos alcanzado tanto grandes resultados, pero bueno, ahí vamos midiéndonos un poco a ver qué tanto aporta una área protegida a una persona en su día a día. Por este lado también tenemos otro beneficio, que son los culturales. Como les mencionaba, en el caso de Chiribiquete, que es el parque más grande, pues nos pasa eso, decimos, ahí tenemos una población de no contactados, se llaman así indígenas no contactados. Se supone que no debemos acercarnos a ellos, se protege, la área protegida, y de hecho se amplía, porque al comienzo solamente es de un millón de hectáreas, y se amplía a dos millones, ya posiblemente tres, para evitar que el humano llegue. Imagínense, o sea, de verdad, lo digo, pero pensémoslo, o sea, listo, está bien pensar un poco que estamos conservándolo, que estamos protegiendo esta comunidad de indígenas no contactados, que me parece súper loco el nombre, pero no contactados. Bueno, pero realmente somos igual, somos humanos también, tenemos que llegar a ese punto de aislar al otro, de nosotros mismos, para no hacerle daño. Pero bueno, estamos en eso, ya hay parques nacionales trabajando en ese asunto, pero lo dejo más como un tema de que lo pensemos, y sobre todo ustedes de recreación, que van a trabajar en este campo. O sea, pensar un poco como en ese concepto que ustedes tienen de recreación, realmente acercar al otro, de recrear, no del jueguito, sino de recrear, pensar en ese tipo de elementos que vamos dejando en la conferencia, porque acá pues uno no soluciona nada. Entonces, como les mencionaba, del tema cultural, tenemos 32 áreas protegidas, que son traslapadas con territorio indígena, y tenemos pueblos afrocolombianos y pues también pueblos indígenas. Entonces, lastimosamente, no reconocemos a los campesinos, también lo digo como institución, lo reconocemos a partir de algo que se llama uso, ocupación y tenencia, que es el uso del suelo. Es cuando el campesino que está en el páramo, o el campesino que está en el mangar, está haciendo uso de ese recurso, que hablábamos ahorita, del recurso. Entonces, el campesino entra, ¿cierto?, a ser ya un actor más de parques nacionales, pero inicialmente, e incluso en la Constitución de Colombia, por ley 70, pues se le reconoce a los indígenas y a los pueblos negros el derecho de poder estar en un parque nacional y hacer uso solamente de supervivencia de un área protegida, de lo que haya. Entonces, acá vemos artesanía, la pesca artesanal, sin nada de extracción comercial. Esto que ya acerca un poco más a lo que a ustedes creo que les interesa, está relacionado con la salud y el bienestar. El parque nacional es en un programa actualmente, hace más o menos unos cuatro años, que se llama Salud Naturalmente a los Parques, en el cual la licenciatura en recreación se ha acercado desde el año pasado y nos está apoyando también en tratar de mirar un poco cómo los ciudadanos reconocen en las áreas protegidas, no solamente aulas vivas y laboratorios ambientales y laboratorios vivos, como siempre hemos querido llamarlo, sino también un sitio de esparcimiento, pero un sitio de esparcimiento que contribuya a mejorar esos hábitos saludables. Y hemos tenido ya desde el año pasado unos practicantes en Parque Los Nevados, en Chingaza y en Sumapaz. Y lo que hacen es como pensarse un poco, la gente que va y por ejemplo realiza caminatas, que van y realizan estas actividades de deporte extremo, pues solamente de manera regulada, pero que hacen ciclismo, pues a alturas de 4 mil metros sobre el nivel del mar. Entonces como mirar un poco también eso qué efecto tiene y pues nos están ayudando a medir este asunto. Entonces de paso hago la invitación para que se sigan vinculando de alguna manera. La profesora Narda ha estado siempre muy vinculada a este asunto de los parques nacionales y como les digo, se empezó a revisar de qué manera pues también esta licenciatura y no solamente eso, sino también las otras dos, pues pueden contribuir de manera, no sé, con una incidencia mayor a este tipo de programas. Por ejemplo, el bienestar también es un tema bien interesante también para que lo vayan pensando. Y ya entrando un poco más en lo que nos atañe hoy, que es el tema del ecoturismo, hay algo clave que quiero que nos quede y es que para parques nacionales el ecoturismo antes era una estrategia de sostenibilidad. Estamos hablando de unos seis años atrás. Parques nacionales suponía que a través del ecoturismo podía conseguir recursos y ayudar a sostener el sistema de parques nacionales. O sorpresa, se dio cuenta que no. Y que estaba generando muchos más impactos de los que realmente, como les digo, cuando no hacemos de pronto las cosas, igual estamos probando, ¿no? En la vida probamos y miramos si funciona, si no funciona, cambiamos. Pero bueno, la institución también como está hecha de gente, está hecha de personas, pues se dio cuenta que estaba direccionándose el ecoturismo por el lado que no era. Entonces, se vuelca este asunto y ya hablamos de una estrategia de conservación que promueve la valoración social de las áreas protegidas. O sea, queremos que el otro conozca y parte de un postulado de la conservación. Si yo no conozco, no conservo. Entonces, nos dimos cuenta que el asunto no solamente era buscar la manera de generar recursos internamente para sostenernos porque eso no lo dio. La gente a duras penas paga los 8 mil que valen para chingarse. Entonces, dice, no, no nos va a... No, no, definitivamente no nos sirve para mantenernos. Entonces, listo, debemos una vuelta al asunto y busquemos que realmente sea poco o sea mucho lo que sea en parques nacionales realmente contribuya a la conservación. ¿Y esto a qué viene? A que casos como, por ejemplo, los de Cocuy o los de Tairona son parques que se cierran, se cierran sus actividades de ecoturismo porque sabemos que están generando un impacto negativo sobre el área. ¿Qué pasa con Cocuy? Nos dimos cuenta que la masa glacial fue disminuyendo por ese impacto que generaba los más de 12 mil visitantes que llegaban al área protegida. Y pues todo el mundo quiere esta foto en la nieve, ¿no? Hasta yo tengo foto en la nieve. Claro, no sobre la nieve. Entonces, uno dice, bueno, miremos de qué manera lo regulamos. ¿Sí? O sea, como no llegar al punto de decir, no, absolutamente no puedes tocarlo, solamente puedes verlo, pero bueno, ¿de qué manera vamos regulando este asunto? Entonces, ahí se convierte en una estrategia de conservación que, como les digo, viene siendo desde hace cinco años casi y nos está dando mejores resultados. Entonces, hemos dado cuenta que la gente empieza a conservar eso que está viendo. ¿Sí? Se acerca al venado, lo ve, obviamente ya no de manera encerrada, como de pronto en un zoológico. Pero entonces, tratamos de acercar un poco a la gente a eso y estimular esa valoración de la naturaleza. Claro que todos somos naturaleza en un sentido más... No, déjame la anterior, por favor. Entonces, bueno, también que busca esto, ¿cómo sabemos que realmente puede funcionar? Pues a través de esta disminución de presiones. Si hacemos que la gente que está alrededor, no solamente con, por ejemplo, las comunidades, que con ellas hacemos un trabajo, lo digo de verdad, hacemos un trabajo muy juicioso, buscando que ellos sean los que brinden los servicios de ecoturismo. O sea, no es la persona de parques que va y brinda el servicio, sino que es la gente de la comunidad, de la zona, que ya conoce, que ya sabe cómo es el meollo del asunto. O sea, ellos son los que, pues, se trata obviamente de fortalecer su organización comunitaria y ellos trabajan, pues, brindando un servicio. Que realmente ahí el tema financiero va siendo desparadio. O sea, buscamos que la gente disminuya la presión. Un ejemplo claro. En Chingaza, por ejemplo, tenemos una persona que es de la familia almésica, que es muy famosa en la región, y ellos tenían muchísimas hectáreas ocupadas con ganado. Y con ellos se hizo un acuerdo para que ellos disminuyeran la cantidad de ganados que tenían ahí en la tierra dentro de parques nacionales y se le cambiaba por otra forma de hacerlo, que en este caso era el ecoturismo. Realmente, lo que se gana con una vaca, pues, no se lo gana con, no sé, con dos o tres visitas que puedan hacer y recorridos guiados que hagan. Pero se va compensando un poco y entre más se va fortaleciendo, pues, entonces, la persona también va sacando también esa presión del área protegida. Como les digo, es una labor titánica, pero estas personas, o sea, son casos de éxito, así como esto que utilizan ahora de los emprendedores, es un caso de éxito. O sea, definitivamente la gente se compromete con este asunto y se da cuenta que si no conserva lo que tiene, pues, simplemente no va a poder tener ni la vaca, ni va a poder tener el agua, ni va a poder tener un recurso extra, pues, para sobrevivir. Entonces, como que también se busca a través de esa manera. Y esto, que es como nuestro Islam, lo más importante, pues, que se está buscando desde el lado del turismo, porque nosotros no somos expertos en turismo, somos, conservamos las áreas protegidas, es la experiencia del visitante. Nos ha tardado esos cinco años en entenderla, porque no queremos llegar a que la experiencia del visitante se convierta en la tortura del animal, como lo dice Natalia. O sea, no queremos vender al indígena con el taparrabo de ñamacayaco. Sí, no queremos vender a la señora que tiene su disfraz guayún, porque, pues, muchas veces pasa eso. Forzamos a las comunidades a que se disfracen, ¿cierto? Para que no en filas, porque ahí viene el turista y a él le gusta ver eso. Entonces, tratando de buscar un poco ese respeto hacia el otro, hacia la comunidad, con muchos errores que también hemos tenido, pero estamos buscándolo desde ahí. De mejorar la experiencia del visitante, pero sin que eso llegue a generar mayor presión, generar a protegida. Tenemos casos exitosos, como les digo, quizá como cañocristales en la Sierra de la Macarena, pero también casos muy difíciles, como lo tenemos en el Cocuy. Que a pesar de que seguimos promoviendo que la gente solamente se tome la foto, que no llegue al borde de glaciar, pues la gente lo sigue haciendo. Y como les digo, somos muy poquitos guardaparques. Y la idea es que los guardaparques seamos todos. Porque, como les digo, no solamente es un tema de una institución, sino un tema más de la sociedad. Entonces, son unas fotografías de los parques que tenemos abiertos para el ecoturismo. Algunos son 23, no traje 23 fotografías. Entonces, son como los más icónicos. Corrales del Rosario, que es el segundo más visitado de Colombia. Es un parque hermoso. Este también tiene una... Bueno, Iguaque, que creo que la mayoría de los compañeros de biología irán en algún momento de sus vías. Y creo que ustedes también los invito a que vayan a Iguaque. Este, por ejemplo, es un caso bien interesante. Porque ustedes saben que Villa de Leyes va, pues lo que más lo mueve es el turismo, ¿cierto? Y se ha quedado sin agua. O sea, allá la gente no tiene agua realmente. Y se busca que las personas de la comunidad dejen casi de usar el agua para ellos para que el turista tenga con qué bañarse. Como pasa en Santa Marta, por ejemplo. Entonces, hay una premisa muy interesante de algunos de los que hacen turismo en el sur que me parece muy llamativo. Y es que ellos mencionan la idea de que el turismo debe ser beneficioso, pero primero debe beneficiar a la comunidad que está ahí. O sea, yo primero organizo mi comunidad, tengo agua para mí, tengo buen alimento para mí, y ahí sí yo llamo al otro para que me visite. Pero bueno, es una cosa bastante complicada, bastante compleja, pero en el caso, por ejemplo, de este de Iguaque, se ha tratado de manejar un poco con las comunidades y con los, ¿cómo se llama? Como juntas de acción veredal, donde ellos trabajan alrededor de los acueductos comunitarios, ¿sí? Además de que eso le brinda un beneficio al turismo que llega, pues que es la base de Villa de Leiva, también es un beneficio porque la gente de los alrededores se beneficia de su propio agua. O sea, como estamos haciendo las cosas al derecho. O sea, primero organizo mi casa, primero miro cómo es la cosa y ahí se invito al otro. Entonces, este es un caso bien exitoso para el que lo quiera mirar. Este, que fue el que más me dejó pensando cuando Natalia habló, o sea, yo estaba acá súper motivada con esta conferencia, porque para nosotros la ballena es eso que ya mencionaba, es un animal carismático. Parque Nacional es, o sea, usted va al Pacífico y lo que hay son ballenas y para nosotros desde julio lo que se empieza a motivar en ese visitante es que vaya a ver ballenas, ¿sí? A ver la ballena jorubada que recorre no sé cuántos kilómetros desde el frío para llegar a tener sus ballenatos en el agua caliente del Pacífico. Eso es nuestro discurso, así tal cual. Entonces, uno dice, bueno, ¿hasta qué punto realmente estoy utilizando a la ballena? Pero bueno, hablábamos ahorita con Natalia un poco de eso y llegábamos a que, bueno, no es que se utilice en el sentido, pues porque yo no llego a, no sé, no la pongo allá que pose para la foto a la ballena, pero, bueno, al menos se convierte en un atractivo, ¿sí? Y que en este caso ha beneficiado a muchas de las personas que habitan en este sector del Pacífico que están pobres económicamente. Entonces, la ballena, por ejemplo, en estos sectores es súper importante. Y este de los flamencos, pero es que mira que sí pasa. O sea, ¿qué nos pasaba con los flamencos? Los teníamos súper estresados. La gente iba en su canoa, ¿cierto? Y la persona, pues, de ahí, el costeño, decía, no, mira, que yo te llevo acá, no sé qué, dame tanto, te llevo. Listo. Se acerca a donde están los flamencos. El flamenco no come más. Y el man se queda ahí. ¿Qué es? Y la gente decía, ay, no, me está posando. No, no te está posando. Está estresado, quiere que te vayas ya. ¿Qué nos tocó? Regular un poco el asunto y decir, no vea, igual que con las ballenas, solo te puedes acercar a no sé cuántos metros. ¿Sí? Entonces, es un tema de regulación. O sea, creo que de pronto te llega al punto de decir, no, no puedes ver la ballena, no, no puedes ver la nieve, no, o sea, no, 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 pues, realmente no va a funcionar. Somos humanos que nos gusta explorar y vamos a seguir haciendo. Entonces, si buscamos regularlo de la mejor manera, quizá esto del ecoturismo pueda funcionar. Bueno, Otún Quimbaya, que es un parque hermoso, que era parte del hospital de ahorita cerca de Otún Quimbaya, también es un caso exitoso. De hecho, la comunidad, para los que quieran averiguarlo y les interesa el tema, Yarumo Blanco, que es la asociación de allá, ellos ganaron el año pasado, bueno, han ganado como tres años consecutivos como a la mejor experiencia comunitaria de ecoturismo. ¿Sí? O sea, pero es una cosa mundial, es súper importante. Y lo han hecho con pulso. O sea, la gente, o sea, se ha puesto a trabajar con la institución. Y eso también es un mensaje importante, o sea, la gente también mueve a las instituciones. O sea, ellos nos hicieron cambiar incluso en la forma de cómo se brinda el servicio. Ellos son los que se encargan de hacer absolutamente todo ahí. Sí, o sea, no nosotros. Bueno, Cocuí, que ya les contaba la experiencia de Cocuí, que ahí ha sido también más regulado por la gente que por nosotros. O sea, realmente allá ha sido la comunidad la que lo ha regulado. Chingaza que lo tienen tan cerca. Y creo que se van a ir dos practicantes para allá este semestre. Bueno, Tairona, que ya les comenté de Tairona. Y el último es Nevados, que también es con otra buena y gorgona. Ya, pasa, pasa. Islas Alamate, que queda cerca Barranquilla. O sea, tenemos muchos sitios que son atractivos turísticos cerca de las grandes ciudades. Y buscamos desvincular ese tema de la ciudadanía con los parques nacionales. Que sepan realmente qué hay. Que sepan que estás conectado con eso si no estás cerca de él. Porque te llega el agua, porque te sirve por el oxígeno, bueno, por un millón de cosas. La siguiente. Ya para finalizar, les quiero contar un poco cuáles han sido los aprendizajes para este tema. En este caso, los programas de comunicación y educación, junto con el de ecoturismo, que son más para la valoración social de las áreas, son oportunidades de relacionamiento con actores estratégicos. O sea, básicamente nos ayudan a comunicarnos con el otro. A poder hablar con el indígena, a hablar con el negro, a decirle, mira, no pesques esto de este lado, mira que la talla mínima es esta. Pero también aprender. También es un proceso de relacionamiento que nos permite hablar con el otro. Gracias. Nos permite también articularnos con otras instituciones. Por ejemplo, como les mencionaba, nosotros no tenemos ni idea de turismo. Entonces nos aliamos con el viceministerio de turismo y ellos son los que realmente ayudan a fortalecer esas capacidades que tienen las comunidades para trabajar. También tenemos, pues lo que les digo, todo este reto con el posconflicto o posacuerdo, pues dependiendo de cómo lo llamen ustedes. Pero es un reto bastante grande y no solamente para Parque, sino para la sociedad en general. O sea, es un reto muy grande que tenemos de mirar hasta qué punto queremos conocer nuestras áreas protegidas, hasta qué punto queremos determinar algunas zonas para que sean visitadas y hasta qué punto decimos, mira, hasta acá no puedes venir. ¿Sí? Pero es un tema que no nos compete solamente a nosotros. entonces, mira, entonces el potencial de articulación, por ejemplo, con estos programas de monitoreo, de comunicaciones, de investigación, de educación, o sea, no solamente ver el ecoturismo como el que va, visita y listo, ¿cierto? sino cómo realmente puedo articular todos estos programas para que la gente viva una experiencia en la que realmente aprenda y, pues, también a conocer al otro eso que está haciendo. Ay, yo se la voy a hablar. Siguiente. fortalecer este tipo de productos a través del lenguaje. Por ejemplo, eso que les digo, nosotros regularmente como institución solemos decir, ay, el otro no sabe o venga, yo le ayudo o no. Como en el caso de Iguan, que es aprendimos nosotros a cómo la comunidad regula el uso del agua. ¿Sí? Simplemente Parque Centracer ahí es un ente más dinamizador como lo dice la diapositiva donde nos ayuda a planificar el territorio. O sea, como instituciones también debemos dar ese espacio para experiencias como las de Natalia, experiencias de ustedes como practicantes, como investigadores que nos ayudan a ver un poco más allá de eso. Yo pertenezco a un grupo de investigaciones de la Universidad en Biología y nos damos siempre como la tela para pensar en esto, como bueno, qué labor, qué puede hacer un licenciado en un espacio como este. Pues acá lo vemos. Es un agente dinamizado frente a eso para orientar a la institución a saber cómo hablar con el otro, cómo reconocer al otro para que se dé cuenta que también es un ser importante que toma decisiones y que realmente tiene una incidencia en ese territorio. pero que nos ayuda a construir. Entonces, ahí como licenciados desde cualquier carrera realmente tenemos un elemento clave para participar y generar conocimiento. entonces ya esto es como lo último, solamente son imágenes generales, pero sí les dejo como el llamado de atención a pensar ese tema de las áreas protegidas un poco más allá del elemento del turismo per se y decir, quiero que la conozcan sino que nos pensemos como sociedad realmente cómo queremos que eso se conozca. No es cerrar las puertas ni a los colombianos ni cerrar las puertas de los extranjeros a conocer sino cómo lo hacemos y ese pensar cómo lo hacemos es una labor de todos nosotros no es solamente una labor institucional aunque tengamos como esa misión. les agradezco mucho la atención y pues que van a ver tu pregunta así que necesito responsablemente. Gira, muchas gracias por tu intervención. Vamos a abrir entonces a las preguntas por favor se van a estar rotando unos papelitos para que cada uno escriba su pregunta y damos inicio entonces al conversatorio de turismo y ambiente. Bueno, muchísimas gracias por el saber que nos han dejado el día de hoy. Creo que son bastante las inquietudes que nos pueden generar quizás más que respuestas inquietudes que creo que es lo que hace un poco la academia ¿no? Precisamente de eso se trata. Personalmente tengo algunas dudas que quisiera como resaltar o preguntar también y es ¿será posible educar para ver y no tocar? El tema es que casi ni siquiera para ver desde el lugar que lo estamos haciendo ahora. Hay unos autores que dicen que la caza está estigmatizada porque asesinamos al animal pero la observación pero la observación de aves lo mata de otra manera casi que es preferible que lo casen y no que lo observen desde el lugar que lo estamos haciendo ahora. Con el tema de las ballenas el tema de las regulaciones que la lancha hay un programa internacional que es Bandera Azul donde nosotros lo que necesitamos es la proximidad con la ballena porque el turismo el ecoturismo sin proximidad no vende dicen entonces lo que hacemos es estresarlo ¿alguno de ustedes vio el documental Magia Salvaje? ¿vieron la escena de la ballena haciendo coletazos con su ballenato y una barca cerca y la narración era la ballena nos está saludando no le estaba diciendo aléjese que estoy protegiendo a mi hijo ¿no? entonces lo que están lo que se está tratando de hacer es generar una conciencia profunda desde el visitante y desde el operador porque los operadores que son parte de la población local se están llevando al extremo de la presión para que utilicen sus saberes tradicionales para generar avistamientos de calidad garantizar que van a ver al animal eso no se puede garantizar el animal es animal está libre puede estar o no puede estar hay un turismo consciente que lo acepta y valora la experiencia per se pero hay otro que necesita tomarse la foto y necesita la proximidad ese es al que tenemos que educar y definitivamente decirle no nos hemos dado cuenta por ejemplo que pobladores locales están restringiendo el agua de los animales y el alimento para generar espejos de agua solamente donde están los turistas entonces los animales con tal de tener fuentes de alimentos se aguanta en la presencia de los turistas bueno y así miles y miles de ejemplos entonces que se está proponiendo una forma de avistamiento de hombres invisibles se llama o unas persianas invisibles donde los animales no se sientan observados cuando nosotros los humanos observamos vemos de frente y eso para el animal ya es un signo de alerta y de ataque entonces por estar pendiente de nosotros dejan de aparearse dejan de comer dejan de hacer una cantidad de cosas entonces la reflexión es mucho más profunda mucho más de documentación científica y es de cómo lo planteamos no se trata de no mirarlos se trata de aprender a mirarlos bueno yo no voy a decir que hago abogado del diablo porque en mi institución saben que yo tengo la boca muy grande pero algo que sí quiero defender un poco desde institucionalidad es que se buscan formas y que uno va aprendiendo realmente esas formas ya de manera como los que les mencionaba por ejemplo de caño cristal lo que les comentaba de las ballenas son experiencias que nos han servido para dar de los flamencos que se expresaban ahí parados o sea cómo dar cuenta de qué manera vamos llegando a solucionar este asunto pero frente a la pregunta de la educación ya así de manera muy personal pienso que es más un elemento que tenemos que reforzar en el humano como tal en ese reconocimiento que debemos tener de esa otra vida que no debemos ser como espectadores solamente y que debe ser formada desde que estamos muy pequeños o sea en cualquier tipo de formación en cualquier tipo de espacio que nosotros tengamos si es vital que empecemos a entender eso que empecemos a entender que el otro también vale por ser por estar ahí y que sea cualquier práctica como el ecoturismo responsable o no yo debo estar pensando también en ese otro sea la ballena sea la jirafa sea el león el que sea y que si realmente formamos a ese otro turista responsable que es el mismo ciudadano todos somos turistas todos somos turistas es que no eso es mentira decir que el sector del turismo yo voy a cualquier lado y soy turista en ese espacio así vaya a Choachí entonces pensar un poco en que nosotros como humanos estamos metidos actualmente pues en este sistema de oferta y demanda pues va a ser que el otro ese vendedor pues quiera venderme lo que yo estoy buscando y si que lo que yo estoy buscando es ver al campesino con su ruana haciendo queso que de pronto ya me hacen pero entonces se hace el paro de que lo está haciendo para que el otro vaya y lo vea ¿sí? entonces es como pensar un poco también nosotros como ciudadanos que estamos buscando de ese turismo y de verdad que lo digo sinceramente o sea Colombia está para 2020 como el destino de turismo sostenible en la región entonces ¿cómo vamos a llegar realmente a ese turismo de naturaleza sostenible? ¿sí? o sea a partir de la educación creo que es la apuesta principal o sea nosotros tenemos que motivar a los estudiantes incluso nosotros desde acá desde la pedagógica a pensar esas formas de hacer turismo ¿sí? que pensemos en ese otro que no es un objeto otra otra inquietud que me queda un poco de la charla es ¿habría que pensar en sobrepasar la educación ambiental a una educación en turismo? voy a responder si bien es cierto la educación ambiental ha sido un tema que viene posicionándose en este país y en el mundo en general digamos como una necesidad hoy sería posible pensar que es necesario sobrepasar la educación ambiental a una educación en turismo es decir no solamente la educación en turismo trabajaría con el tema de lo ambiental entendiendo que lo ambiental es todo pero también entendería que hay unas éticas para pensar el turismo por eso allí va la pregunta yo les digo algo que nos pasó en parques y es que hasta el año 2012 hablábamos de la estrategia nacional para la educación ambiental y luego dijimos no ya no es educación ambiental nosotros hacemos esa educación para la conservación y nuestra nueva estrategia se llama así educación para la conservación pero realmente uno va se fija en el detalle y dice bueno realmente que es lo que está cambiando o sea no es que diga que los nombres no son importantes claro que son importantes o sea llamarlo educación para el turismo educación ambiental educación para la conservación nominarlo es algo que debemos hacer y obviamente desde la academia la academia está para eso pero siento que debemos más que el debate de pensar si es necesario una educación para el turismo creo que es importante pensar en una educación que respete a ese otro que hace parte del turismo de esa experiencia que tenemos es como ese como ese apunte más que pensar solamente el nombre que obviamente es importante pensar un poco en qué es lo que vamos a enseñar y en qué es lo que queremos mostrar en esa educación si definitivamente el turismo se tiene que repensar y dentro de los currículos académicos tiene que haber algo que diga la ética del turismo más allá del código de ética y es como yo desde mi ciudadanía hago parte de ese turismo depredador como yo puedo decir no acepto trabajar con alguna empresa como yo no trabajo para cierta agencia y desde ahí nosotros podemos hacer oposición no es fácil porque tenemos que vivir de algo pero tampoco es fácil decir que no matamos a alguien por plata ¿no? entonces tenemos que conectarnos con lo que realmente creemos que se debe hacer el turismo cuando yo hablo con la gente primero no creen que yo estudie turismo porque creen que el turismo es estar en la recepción de un hotel contestar el teléfono en el mejor de los casos casarse con un extranjero o hacer hacer jueguitos o hacer dinámicas el turismo es mucho más profundo que eso el turismo es muchas cosas hacer intervención con comunidades a mí me contratan para hacer intervención con comunidades afrocolombianas e indígenas y está en nuestro deber que hemos pasado cinco años pensándonos el turismo de advertirles a ellos que viene y que ellos mismos tomen la decisión es la diferencia entre quedarnos solo con lo técnico del turismo y de la hotelería es poderle decir al otro mire su escenario tendencial si sigue así va a ser este ¿cuál es su escenario ideal? yo me preocupo terriblemente cuando en Colombia dicen que el turismo es el segundo renglón de ingresos al país para cualquiera que no haya estudiado turismo es motivo de orgullo pero eso ¿qué quiere decir? que la economía del país está viniendo abajo y cuando dejemos de ser turismo destino ¿qué vamos a hacer? ¿de qué vamos a vivir? porque hay muchos países más bonitos que el nuestro con mucha mayor diversidad le está pasando al Amazonas el Amazonas creía que era el destino más exótico de Colombia ahora con el proceso de paz se abre Guainía se abre Guaviare se abre Baupés y el Amazonas bye bye si nosotros le decimos a las comunidades que dejen de hacer sus labores diarias y sus oficios por dedicarse al turismo los estamos condenando a la extinción entonces pero así de grande como ética total aplicar técnicas de investigación social cartografía mucho de que nutrirnos de todas las disciplinas se nutre el turismo y a eso hay que hacerle un énfasis profundo voy a leer algunas preguntas algunas son muy puntuales entonces qué pasa con los animales salvajes que viven en granjas y que son domesticados voy a leer cuál es el papel del licenciado en la conservación considera que ha sido el mayor problema en cómo se ha reconocido la educación en los espacios que fomenta el ecoturismo qué concientización o educación se le da a las comunidades cercanas en las áreas protegidas el impacto que se genera con las caminatas y los guías en ciclo en ciclos es mayor o se puede controlar por el lado de la conservación del impacto un poco en términos ambientales cuáles son los animales salvajes que viven en granjas y que son domesticados quién hizo la pregunta cuáles son ah ok bueno digamos hay varias cosas si alguno tuviera un loro una guacamaya o un oso perezoso estaría en la cárcel porque es ilegal hay una ley porque es fauna salvaje fauna silvestre y la cercanía de los animales a los humanos se da de manera natural y mientras no le restrinjan la movilidad a través de cadenas jaulas pues es una convivencia natural que deberíamos tener todos eso no quiere decir que se esté domesticando un animal se domestica cuando le quitamos la capacidad de obtener su alimento de manera autónoma cuando le quitamos las capacidades de sobrevivir en su entorno natural y cuando le restringimos la movilidad si no sé si contesté tu pregunta ¿era eso? más o menos la pregunta es sobre el impacto que genera con las caminatas y los guías en ciclas bueno eso por ejemplo ¿cierto? en ciclas dice ¿es mayor o se puede controlar? nosotros hicimos una en el caso de la Sierra de la Macarena en Caño Cristales antes se llegaba a través de con carros carros solamente con gasolina y eso generaba un impacto mayor a ese sector nos dábamos cuenta incluso cuando se cambió por las motos que también generaba un impacto por ejemplo para las aves para los animales que están muy cerca a los senderos a las carreteras entonces ahí pues claramente hay un impacto en el caso por ejemplo de las bicicletas que ha sido una estrategia que hemos utilizado no solamente en la Macarena sino también en Chingaza por ejemplo y en los nevados pues lo que hacemos es que sea un reto para el que quiera subir así de esa manera que es como su aporte a la conservación como les digo estamos en un momento muy complejo porque tenemos que garantizarle a cualquiera que pueda acceder entonces es un reto también para ustedes los licenciados en general en educación de pensarse en esos escenarios donde la gente en silla de ruedas pueda ver un área protegida por ejemplo pueda conocer un frailijón como ese elemento pero en el caso por ejemplo de los transportes tenemos esa misma dificultad porque yo digo no lo puedo obligar ni tampoco quitarle la posibilidad que está en silla de ruedas o el que está bueno no sé que no pueda caminar que lo tenga que hacer obligado pues en una bicicleta pues porque obviamente no lo va a poder hacer entonces ¿qué hemos hecho para ese caso? para disminuir un poco ese impacto es tener unos senderos mucho más cercanos a donde llegas en vehículo que estás dentro por la área protegida pero solo estás en un sector porque eso olvidé mencionarlo en la presentación es algo clave o sea una área protegida que tiene 250 mil hectáreas o como chingaza que tiene 80 mil hectáreas no son 80 mil para el turismo o sea quiero aclararlo porque a veces suele pensar la gente que uno se mete por donde le dé la gana y no usted tiene unos recorridos que lo hacemos también si hay gente que también se mete por donde le dé la gana pero hoy con eso no podemos luchar luchamos con los que realmente quieren hacer parte y decir bueno ¿por dónde voy? listo mira ve por acá está delimitado y para nosotros se llama uso público como la planeación del uso público de esos sectores y se sectoriza y de esa manera por ejemplo si alguien va a ir en bicicleta o va a hacer una caravana pues tiene todas ya unas medidas debe ir a 20 kilómetros bueno o sea como ya toda una genera afectación claro que la genera o sea no hay absolutamente nada de lo que hagamos los humanos que no genera afectación ¿qué disminuye? si disminuye porque pues obviamente no es el mismo estrés que tú le causas o después te estrellas con el venado pasando en bicicleta no va a quedar igual que si lo estrellas cuando vas en un carro porque lo estrellan y hay atropellamiento de fauna en los parques nacionales muchísimo ¿sí? entonces si lo haces en bicicleta pues me imagino que se torcerá la pata no sé pero bueno la otra que me hacen que es de ¿cuál es el papel del licenciado en la conservación? bueno esta sí es y ¿cuál consideran que ha sido el mayor problema en cómo se ha reconocido la educación y los espacios que fomentan el ecoturismo? personalmente pienso que pues el papel del licenciado en la conservación es parte de lo que les mencionaba de abrir espacios de posibilitar encuentros de hacer que nos comuniquemos entre nosotros y hablemos dialoguemos ¿sí? permite también pensarse las formas de hacerlo metodologías para comunicarnos con nosotros miren les doy un ejemplo muy de ustedes el año pasado tuvimos una práctica unas practicantes en los nevados y ellas iban a mirar un asunto de hábitos saludables con la gente de los visitantes y cuando llegaron allá se contextualizaron dijeron no mira yo creo que en este momento no vamos a trabajar con los visitantes sino con la gente que está trabajando con los guardaparques porque ellos también merecen tener hábitos de vida saludable y la gente que decía no si yo voy hago el recorrido voy y hago no sé qué bueno pero eso era parte de su realmente es un hábito de vida saludable entonces como pensar en ese otro cierto eso lo hizo fue el licenciado el licenciado fue el que hizo eso ¿sí? o sea no fue el experto en turismo o el otro no fue el que pensó y dijo mire miremonos también esta dotarista que tiene este asunto de hábitos saludables entonces creo que el papel del licenciado está básicamente orientado a eso a pensar en el otro a pensar en cómo trabajó con nosotros ¿sí? a reconocer realmente esas posibilidades que tenemos de interrelacionarnos nosotros y cuál ha sido el principal problema con la educación es que simplemente estamos fomentando el ecoturismo por ejemplo en los colegios de manera irresponsable a veces hay un programa que se llama colegios amigos del turismo que es con el que se vincula parques nacionales a donde van cualquier área protegida entonces ¿qué buscan? que los chicos que están en ese colegio salgan con ese énfasis el énfasis de ecoturismo y nos pasaba mucho en Macarena la gente decía pero es que si yo no quiero estar nada ecoturismo porque me obligan a meterme en el ecoturismo yo quiero ser ingeniera ambiental yo quiero hacer otra cosa ¿por qué tengo que ser guía? porque nací aquí o sea me dieron cara de guía y todo el tiempo lo decían o sea es que no es que vas a ser guía entonces nuestro énfasis en esto y cómo lo hacían a través de educación porque saben que es un arma súper poderosa entonces todos los chicos desde el 2012 hasta el 2015 pues salieron con énfasis en turismo y una mano de gente allá sin trabajo ¿por qué? ¿sí? entonces hay que pensar un poco también esa forma de o sea no solamente tengo que ser guía también puedo hacer otras formas de hacer las cosas ¿sí? y eso también es el papel del licenciado pensarnos las otras formas de hacer yo creo que uno de los mayores problemas es que estamos sobrecapacitados y entonces es la charla de la charla de la charla pero no pasamos a la acción y estamos enfocados en el turismo venga limpiemos la casa porque la visita llega y da pena con la visita así el mugre queda debajo del tapete la vajilla la vajilla no hay que sacarla porque la visita llega no no es desde ahí y lo decías tú un buen lugar para vivir es un buen lugar para visitar uno no le puede pedir a la gente que no case cuando no tiene que comer pues sustituyale la seguridad alimentaria no le puede pedir que no tole los árboles para que nos genere agua para que no haga cultivos en los páramos si no tiene otro mecanismo de supervivencia casos de éxito todos los que quieran cazadores en el chocó que se han vuelto intérpretes ambientales ¿cómo se llama cuando tú le pagas porque cuiden el ambiente? pago por servicios ambientales a los campesinos que cultivaban en los páramos entonces reciben dinero ya no son agricultores y se dedican a conservar las fuentes digamos las fuentes hídricas a través de de sembradíos de árboles entonces desde ahí hay cosas prácticas que se pueden hacer hay un concepto que yo estoy digamos masticando que se llama economía azul y es como no es lo mismo océanos azules este es de Gunther Pauli y es como desde la sabiduría de la naturaleza nosotros garantizamos que las comunidades tengan sus necesidades básicas cubiertas las personas con hambre no pueden dedicarse a pensar en cualquier otra cosa entonces hay que generar unos territorios sostenibles y después que si quieren el turismo llegue París nunca se esforzó por ser el destino turístico París era París y la gente empezó a llegar París se piensa para los ciudadanos de París entonces a veces no tantos esfuerzos para ser pioneros en turismo son tan buenos Barcelona tiene un proceso de gentrificación infinito si quieren vean en Youtube un documental que se llama Bye Bye Barcelona y entienden todo el concepto de gentrificación donde los locales tienen que salir como pasó en Villa de Leyva como está pasando en Salento que no se aguanta en el tema tenemos otra pregunta ¿es posible que las expresiones actuales de conservación educación ambiental de buen vivir no han conquistado la profundidad de repensar un nuevo modelo cultural? es la primera y la segunda ¿hacemos lo anterior como referente al Homo Sapiens pero la capacidad intrínseca de redes requiere que presupuestos que metodologías ¿quién formuló la pregunta para que por favor no la explique? ¿quién la hizo? Buenas tardes para todos mi nombre es Diana Moreno vengo por la invitación del departamento de biología y precisamente justo tengo a cargo el seminario de educación ambiental toda pregunta tiene una posición entonces lo que yo le quiero colocar en tensión a las conferencistas es si todas esas extensiones de buen vivir educación ambiental la misma conservación en el fondo no están un poco maquilladas para ir a la profundidad del tema el tema es cómo nos estamos pensando como sociedad cómo nos reinventamos porque no tenemos modelos los modelos que existen evidencian que no es lo mejor entonces esa es una gran pregunta y dentro de esa lógica seguimos centrados en el ser humano seguimos pensando en que no se cabe naturaleza que existan los parques y todo pero ¿por qué? porque quizás nosotros nos vemos afectados entonces dentro de toda esa lógica ¿qué pensar? ya que estamos con un mundo de licenciados ¿qué estrategias? ¿qué metodologías nos empezamos a reinventar para poder avanzar en ese tema? bueno yo creo que desde que empecé la charla que tuvimos ahorita mencionaba lo de la idea de que o sea que las áreas protegidas son parte de esa decisión que debemos tener como sociedad no lo digo yo lo dice otra gente y es muy sabio también eso Andrade lo mencionaba cuando él dice eso o sea realmente ¿qué tipo de sociedad quiere tener las áreas protegidas? si son necesarias por ejemplo entonces yo siento que que se puede ser esa parte de lo que la profesora quiere quiere que le digamos al menos desde lo institucional a veces son palabras pero como les digo las instituciones están hechas de personas y cada día nos repensamos y cada día planteamos nuevas formas de por ejemplo el cambio de pensar de educación ambiental a educación para la conservación y decir mira no solamente hablemos de residuos sólidos sino que hablemos también de lo que está pasando en el área protegida pues es parte de ese cambio entonces siento que las palabras pueden quedarse solamente en eso en palabras pero que las acciones también le van a dotar de sentido y en ese caso la institución hecha por personas pues de esa manera lo logra eso por un lado y por el otro cuando hablamos por ejemplo de elementos claves que decimos no mira es que solamente estamos siendo es que no recuerdo la expresión pero que la gente dice no están maquillando el concepto pero vienen actualmente a extraer información o vienen a robar o vienen a bueno no sé lo que puedan hacer nosotros como institución realmente tratamos de vincular porque nos hemos dado cuenta que la labor de la conservación es muy difícil de hacer a nosotros solos entonces mal o bien nos hemos dado cuenta que nos toca apoyarnos en los demás y por eso les digo por ejemplo la estrategia que teníamos antes que se llamaba estrategia de participación social en la conservación solamente incluía a negros y a indígenas como si los campesinos no existieran ¿sí? el campesino también existe no solamente haciéndole daño porque también se constituye una forma de vivir ahí pero como les digo son cambios las palabras también van generando un efecto y también van van haciendo mover a la institución y pues dijimos no vea también hay que vincular a ese otro que está siendo satanizado que es el campesino entonces creo que las palabras cumplen una función en el lenguaje pero que también la acción le va dando mucho más sentido y por el lado de lo que tenemos que hacer como licenciados que creo que ya es un tema más personal pues siento que es vincular tenemos que vincular tenemos que dar la posibilidad de estar pensando de decir bueno realmente queremos esta forma de extracción Colombia se quiere dedicar a la extracción por ejemplo o Colombia se quiere dedicar al turismo sostenible o Colombia se quiere aquel que pase de esto que mencionaba Natalia cuando se acaba el turismo que pasa entonces entonces como que creo que si son decisiones que debemos tomar como sociedad desde lo individual pero también desde lo colectivo y el licenciado pues debe ser motivador de estas discusiones en sus aulas bueno digamos que en términos de metodologías para repensarse la vida que también creo yo que hay que hacerlo como ejercicio individual hay un caso muy bonito muy duro además que se está llevando a cabo en Pijao a través de Mónica y el Citaslow Citaslow porque es un concepto que viene desde Italia que son ciudades de menos de 50 mil habitantes del buen vivir donde se hace una recuperación de tejido social en el territorio y se decide cómo se quiere vivir entonces están estimulando el uso de bicicletas recuperando las semillas nativas garantizando a los huertos urbanos haciendo inventario de solares diciéndole a los jóvenes que hay miles de posibilidades para quedarse en el territorio y tener una vida digna una vida exitosa repensando el concepto de éxito que no es venir a las ciudades es esclavizarse en una empresa ¿cómo queremos vivir? ¿queremos pagar una botella de plástico de 3 mil pesos? ¿no? entonces desde nuestro consumo desde nuestra labor como estudiantes y como futuros adultos que trabajan pues desde ¿dónde queremos vincularnos? hay digamos hay casos de éxito también hay un movimiento que se llama slow food que es la comida lenta que se rige bajo tres pilares bueno justo y limpio y todas esas cosas pues van haciendo que nosotros creemos unas nuevas ciudades unas nuevas formas de vivir con un lujo inteligente lujo es poder tener tiempo libre eso es lujo lujo es poder dedicarme a pensarme la vida eso es lujo lujo es poder comer comida sana eso es lujo lujo no es ir a Atlantis lujo no es ir al Andino a comprar ropa de marca o sea por Dios por Dios queremos realmente eso las ecualdeas son una un grito ciudadano a quererse independizar del sistema entonces metodologías hay muchas y muy bonitas donde uno puede empoderar a las comunidades sin pasarse al otro extremo es decir el discurso que yo les estoy dando no es un discurso de izquierda no es un discurso de derecha no es un discurso en contra del capitalismo pero si hay que pensarse el tema de la competitividad y hay grandes autores con todos los argumentos para repensarnos que es ser competitivos entonces pues digamos que tenemos una oportunidad que no la tiene todo el mundo y es la oportunidad de pensarnos bajo elementos y criterios y pues nosotros dar el paso ¿no? quiero hacer una acotación ahí lo que dice Natalia y es que es algo bueno que no sé si pensar realmente sea algo beneficioso para nosotros pero teniendo en cuenta que estamos que estamos pensando y lo que mencionaba la profesora de que siempre estamos pensando desde lo humano pues yo creo que como somos humanos pues estamos parados desde acá o sea creo que es muy difícil de pronto dejar de asumirnos y relacionarnos con cosas que nos beneficien porque somos humanos ¿sí? y pensamos siempre desde lo humano pero sí creo que el énfasis que tenemos que hacer desde lo pedagógico es en que debemos pensar sí como humanos pero sin generar tanto perjuicio al otro o sea el buen vivir también puede ser malo ¿sí? si solamente me estoy pensando no sé de manera muy muy individual o sea yo sé que los conceptos son claves pero el punto no solamente quedarse en el concepto sino también un poco en esa acción y empezar a experimentar también de nosotros y que no está mal pensar como humano es un poco también como para no llegar a fatalizar todo exacto si las posturas que no incluyen formas de pensamiento son dualistas y la dualidad es reduccionista pero por otro lado el concepto de sostenibilidad está replanteado para que las futuras generaciones que era un poco lo que decía tengan y si yo no tengo hijos y no me interesa dejarle a nadie como porque tengo que conservar ¿no? es un poco la pelea entonces el concepto evoluciona y pasa a la sustentabilidad que para autores estadounidenses dice es la misma traducción traduce lo mismo no en Latinoamérica tienen significados totalmente distintos la sustentabilidad es sistémica es de pensamiento complejo es biocéntrica piensen en que la sostenibilidad son las raíces del árbol sostiene pero la sustentabilidad es el tronco lo que le da vida entonces invitadísimos a revisar autores que hablan sobre la sustentabilidad y por supuesto hay lugares comunes donde las palabras se vuelven moda en la década del 90 todo era eco y al final nada era eco luego entonces nos decían no uses y así ahora es sostenible nada es o sea es la palabra realmente más que la profundidad en algún momento nos dijeron no usen icopor porque el icopor nos va a llevar a la extinción mejor usen vasos de cartón recubiertos de plástico o sea hay que pensar un poco más allá generar combustible con caña de azúcar lo máximo no contamina más no rinde entonces ¿qué se puede hacer con la caña de azúcar? papel entonces a veces nos tragamos cosas enteras nos comemos el cuento sin botarle horas de pensamiento a lo que nos están vendiendo como eco sostenible y buenas prácticas ambientales no siempre son así bien dos cosas antes de terminar la primera pues los agradecimientos a nuestras conferencistas muchas gracias Natalia muchas gracias definitivamente lo maravilloso de estos espacios es que nos invitan otra vez a pensar a repensarnos y a mirarnos como es que es necesario gracias como es necesario el no seguir andando solos por la vida sino como estamos hoy este trabajo es colectivo el pensar en el ambiente no solo es de biología no solo es de recreación es de todos definitivamente como ciudadanos planetarios que somos muchas cosas muchas conclusiones que a cada uno de ustedes espero le queden mucha reflexión y la segunda es una invitación que queremos hacer desde Guaira entonces la profe Caterin aprovechamos el espacio la cuña buenas tardes la invitación es a partir del proyecto Guaira estamos conformando un equipo de estudiantes para tomar un curso de formación ambiental con la Secretaría Distrital de Ambiente vamos a hacer algunos recorridos por humedales de la ciudad por aulas ambientales y tenemos una apuesta en el tema ambiental y ecoturístico entonces quienes quieran hacer parte de este grupo el curso va a iniciar en 8 o 15 días los martes de 2 a 5 deben tener disponibilidad en ese tiempo y se pueden inscribir con la profesora Liliana Mora Ivón Rodríguez o conmigo es una vez es cada 15 días martes cada 15 días de 2 a 5 muchas gracias invitadísimos entonces muchas gracias por su participación esto no sería lo mismo sin ustedes por supuesto que tengan una muy feliz tarde ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!